Hoy veremos la historia completa de un pescador Desde pescar peces muy pequeñitos Hasta atrapar inmensos monstruos marinos en las profundidades del océano Si te gusta esta historia, deja tu like y suscríbete Y si quieres una segunda parte, déjamelo en los comentarios Y ok, somos este hermoso gatito Y a ver, ok, hay que pescar, ¿no? Hay que pescar, ok No sé cómo hice eso, pero agarré un pez ¡Ey! ¡Ese es mi pez! Mira lo que me dejó Él es que... ¡Noooo! ¡No! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¿Podría agarrar al grande teniendo de carnada a uno pequeño? Uy, casi tenía el pequeño, ¿eh? A ver, ¿lo puede agarrar? ¿Cómo hago para agarrar al grande? Ahora quiero agarrar al grande Voy a subir de nivel, supongo Vengan pebecitos chiquitos No, mira, mira cómo es de asqueroso ese pez grande Respeten los rangos, mijo, yo soy un gato Cuando quiera me lo podría comer Bien, excelente Y no le pego mordida, bien Uy, subimos de nivel Eso está god Ok, al parecer tenemos una misión ahora Atrapa un Mustard Fish Creo que es el amarillo, ¿no? A ver, pero ¿por qué esto se vuelve tan complicado ahora, amigo? ¿Por qué tira mal el... ¿Por qué tira mal la pesca? A ver, uy, qué buen gancho, ¿eh? Estoy aprendiendo a tirar buenos ganchos Esperen que agarre más habilidad Me voy volviendo cada vez mejor, miren Cada vez mejor Así es la vida, chicos Ah, ok Muy rápido, blé Mira, pues le va a dar mordidas Vamos, con esto creo que... No, es que se mete Si no se metiera ya se hubiera subido de nivel, amigo Créanme, es muy feo los controles para... Para este... Para esto, ¿eh? Al fin, me llevó el pescadito Bien Ahora, yo creo que soy más grande, ¿eh? ¿Hoy sí ya puedo o no? Pero no entiendo ¿Por qué ahora es más complicado mover la caña? Bueno, voy a comprar una de estas Esta es una mejor caña, ¿no? A ver si puedo agarrar al amarillo ahora ¡No! Un más grande bite Quick Rod Ok, necesitamos un bite O sea, necesitamos una de estos mejor Pero ¿cuándo voy a tener algo de eso? ¡Uy! Ok, llegué lejos Me gustó eso, miren hasta dónde llega ¡No! ¡Ah, por Dios! ¡Pero por Dios! ¡Ya! Es un tormento con esta caña Ok, no, no, no me voy a enojar tan rápido Ok, ya aprendí a hacerlo Solo es de mantener aquí Para echar el click No es tan difícil Miren, lo difícil es eso Miren lo que me dejaron El mundo de la pesca no está haciendo nada fácil ¡Ay, sí! Viene un pez conmigo ¡Al fin! ¡Ay, Dios! ¿Por qué está siendo tan difícil? A ver, ya hay peces por aquí en la orilla Así que voy a cambiar esto Porque ya me di cuenta que no puedo controlar la fuerza Así que por acá Ahora sí tiene que pescar ¡Perfecto! Bien, sirvió la estrategia Mejor me está saliendo que ir tirando el suelo hasta allá ¿Eh? Me está saliendo mejor ¡No! Igual ya casi tenemos nivel 2 No sé qué voy a encontrar con el nivel 2 Pero espero que me haga capturar un Moostarfish La pesca es de paciencia ¿Quién ha ido a pescar con su papá alguna vez, eh? ¿Y les ha enseñado a pescar? Yo no, pero me imagino que es de paciencia, ¿no? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! Casi, casi nivel 3 Nivel 3 voy a ser poderoso Ya verán En el nivel 3 voy a ser tan poderoso Que esos peces amarillos no van a poder tener Que ya me tienen cansado, eh Ya me tienen cansado Ok, agarré la morada Y hoy sí, subo de nivel Subo de nivel, papito ¡Bien! Vamos a ver qué hay en el catálogo Ok Al fin, amigos, son... ¿Qué es esto? No sé si esto es lo que he capturado O es para poner cebos, ¿no? Creo que sí Es para poner cebo Ok No, no me deja No me deja poner cebo Así que no No tiene nada que ver No sé qué logré con esto Necesito una mejor vibe Pero... ¿Cómo hago? Ok, mire Me falta mucho para llegar a esta caña de pescar Así que vamos a mejorar esta Le vamos a mejorar esto No sé qué es esto Pero le agregué Me quedé pobre Pero espero que sirva, eh No, no sirvió de nada, eh Yo no lo entendí No me gusta Porque del otro lado Los peces grandes Me quitan mis presas Ahí está ¡No! ¡No! ¡Se la va a comer! ¡Ay! ¡Qué molesto eso, amigo! Por Dios, de verdad Es muy molesto Amigos, no me vaya a pegar Por lo tonto que he sido Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que agarrar Una carnada Y dejarla ahí, ¿verdad? He estado vendiendo Todos los peces que obtengo Ya no voy a hacer eso, amigos Ya no voy a hacer eso Así que aquí agarro un pez Aquí abajo Vamos Pesca Y ahí está Con esto, amigos Me voy para acá Y miren Un cebo Vente para acá Vente para acá Vente para acá ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Eh! ¡Lo logré, amigos! Ahora voy a usar esto, eh Voy a cambiarme la pe... No sé si se va a cambiar esto, eh Espero que no Bien, perfecto Ahora con esto Vamos a agarrar al... A este Excelente Con este me van a dar mucho dinero, eh Bien, lo estamos haciendo súper bien, eh Uy, esto está increíble A ver ¡No! ¡Perdí mi carnada! Ah, no Pero ahí está la carnada, eh ¿Por qué el pez quedó ahí? Ah, bueno Lo vendí Era lo mejor que podía hacer por el momento Ok, la siguiente misión A ver A ver ¿Qué hice la siguiente misión? Coddlefish Creo que es lo que ya había agarrado Así que Vamos a la... A la misma de siempre, eh Ahora cambio esta Y vámonos Este no es un coddlefish Es un mustardfish Vamos a ver Un coddlefish Un coddlefish Un coddlefish No, agarré la basura Ey, miren qué lindos esos Yo quiero uno de esos A ver, voy a tener que agarrar bien esto Vente conmigo Vente conmigo Eso Perfecto Vamos Perfecto Uy, miren todos los peces que hay ahí Me gusta esto, eh No, volví a agarrar uno de estos Pero bueno Ey, creo que agarré un coddlefish ¿Por qué me salió que agarré uno? Realmente que es un coddlefish entonces Si tengo uno Ey, agarré al menos un nuevo pez, eh Eh, no quiero perder la carnada Bueno, no importa Ok, ¿cómo que tengo dos coddlefish? No, no, no voy entendiendo esto Es que mi mal inglés Vamos, vamos El naranja El naranja, el naranja El naranja No, necesito un más Sí, es que era obvio Que necesitaba algo más grande El mustardfish ahora va a ser mío Ven como si es mío Ja, ja Que ya voy aprendiendo, amigo Ya voy aprendiendo A ver, que no sé si voy a poder agarrar el naranja, eh Bien, agarro el naranja Rayo, no lo agarro Ok, vente naranjita Vente naranjita Tú eres mi presa, naranjita Bien Es un nuevo pez, eh Uy, me dieron 2.500 por este pez Wow, esto es bueno, eh A ver este de una vez Ahí está, perfecto, perfecto Llevamos bien El plan va bien Vamos por el naranja Naranja, naranja Bien Miren lo que llevamos Uy Cowfish El pescado vaca Uy, qué lindo Lo vendí Qué lindo lo que pescamos, eh Pescamos algo bonito Me pregunto qué tipo de peces podríamos atrapar con ese de carnada, eh No, no, no Voy a agarrar al amarillo que está aquí Eso A él le voy a tirar un cohete No, no No hay otra vaca ahí, eh ¿Qué hace esto? Temporalmente asusta al... Ok, vamos a ver esto Espantea los peces pequeños Ya le voy a entender más o menos, eh Ya estoy perdiendo dinero Pero no importa Vale la pena, voy aprendiendo Esta naranja es lo mejor que puedo dar ahorita Creo que este es caro, eh 2.500 Sí, este se vende, amigo Y compramos la otra caña Atrapa dos Moostarfish Esto es pan con mi... Dios, miren hasta dónde llega mi... Mi caña de pescar No, ese pez no llegó Bueno, al menos sirve de carnada Uh-huh Bien Buenísimo ¿Cuánto vale? 800, lo vendo Ese amarillo va a ser el siguiente, eh Amarillo, vas a ser mío Miren como lo pesco Pon, mío El amarillo es mío Y ahora Pon, pon Véngase también usted conmigo Es molestísimo Pero es hermoso 800 Lo compro Lo vendo, perdón ¿Qué hay aquí de bueno? Miremos qué hay acá Uy, miren ese Ok, miren ese Esa es mi próxima meta El amarillo que vieron pasar ahí ¿Lo vieron, verdad? Quiero volverlo a ver Miren, hay un rojo ahí Esto es fenomenal, eh Voy a ir alejando los peces pequeños Creo que va a valer la pena Para ir preparando el escenario Para agarrar el grande Ajá Ok Aquí miren ese pez Están apareciendo muchos peces lindos Yo quiero ese pez verde Quiero el pez amarillo de ahí abajo Quiero el pez rojo Yo quiero ser Luffy de One Piece, amigo Quiero ser el dueño del mar Ok, el vaca al menos, eh El vaca al menos Porque me da mucho dinero Miren qué hermoso Cazar un pez vaca No se hace a todos los días, eh Así que lo voy a vender Vende Ok, llevamos eso Ey, le pegaron una mordilla No le pegues otra, no le pegues otra No le pegues otra Le vamos a poner una bomba Y vamos Voy por el amarillo Bien Vamos Agarré el amarillo Ni se te ocurra tocarlo Ahí está Uy, amigo Miren lo que llevamos Uy, cinco mil Uy, jojo, eh Vamos a buscar Terrenos más grandes, eh Terrenos más enormes Miren, ese verde de ahí Lo quiero, eh Pero ¿saben qué voy a hacer? Voy a ponerle un cohete a esto Y vamos a ver hasta dónde llegamos Ok Ese se ve bueno Ok, miren lo que llevamos Ni se lo que es Y no sé cómo lo obtuve Pero es lindísimo Tiene la boca como si te quisiera dar unos befitos bien lindos Ay, ay, ay Qué lindo esto ¿Cuánto valdrá? ¡Once mil! ¿Cómo que vale once mil? Wow, me ha impresionado eso, eh ¿Le puedo combinar las dos cosas? ¿Un rocket? ¿Y una bomba? Ok, sí puedo, sí puedo, amigos Esto va a salir re bien No, no me van a arruinar No Me arruinaron mi tiro, eh A ver, queda hasta abajo Ok, solo piraño El verde Ahí está, al fin, verde Al fin No había agarrado un verde, eh A ver, y tengo una nueva misión Acá esas dos scoopers No sé qué son los scoopers Pero yo quiero agarrar todo Así que la misión me vale Miren, miren, miren Los estoy acercando Ey, esa es una buena técnica Lo voy a acercar Oh, my God No, para un verde Es en serio A ver, un amarillo Un amarillo o uno de estos Bugueate No le pegués una mordida Bugueate Sí, Jack Váyanse, Bug Váyanse, Bug No sé si era Bug O es que son así Este pez se llama gallina Vamos a cambiar La caña esta, la dos Ay, Dios Vámonos para el frente Miren ese lanzamiento Vamos, pasa tranquilito Ay, Dios Ay, miren Era un tiburón ¿Qué me voy a llevar acá? Miren, hice, mira No, me quería llevar esa cosa Miren eso Amigo Hay que ir ahí otra vez Hay que ir ahí otra vez Y a volverlo a intentar, gente Porque así somos los pesqueros Intentamos hasta el final Vamos al fondo del agua Bueno, el besucón Bueno, besucón Eso lo miremos que hay abajo Ay, me da miedo Que se coman a mi besucón Miren Hay peces eléctricos Miren, eso que es Eso que son Eso no son No son los vaca, eh Eso no son los vaca Wow, miren esto Qué hermoso, amigo Vamos a lo que nos espera Un grande Ahí está Eh, bien Un gordo Un gordón rojo Uh, uh Llevamos un rojo Ah, esto es bueno Ay, es pesado 12.000 Está bien Vale, tengo una buena idea El verde está aquí Eh, ¿por qué ese verde No lo puedo agarrar? No entiendo con ese verde Debería ser muy fácil Agarrarlo en la posición Mire No se puede agarrar el verde Ahora sí que sí Pesca algo, por favor Pesca algo interesante No, esa basura no Ahí está Miren lo que hay abajo Mírenlo Ok, me llevo uno de estos grandes Uy, miren lo que jalamos Uy Miren esto Parece camarón Wow, wow, wow Esto va a valer mucho dinero 18.000 Amigo, ahora sí Compramos el barco Ya, tenemos barco Ahora sí, con esto Nos vamos a mover fácil Ok, gente Saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a mover este barco Hasta donde nos deje Me deja pasar bastante Creo que aquí llego No Ah, bien Yo pensé que me iba a dejar más, amigo Pero bueno Y aquí, amigo Vamos a ponerle esto Hay algo para mejorarle No sé Esto Vale Vamos a ver hasta dónde llega Miren Dios A ver qué encontramos acá Estamos re lejos, eh Miren ese pez No, amigo ¿Dónde vamos a llegar? Ojalá agarremos a la linterna, eh Tengo confianza Vamos por el pez linterna Lo que sea Lo que sea Que hay aquí un pez linterna Bueno, agarramos algo nuevo Al menos Miren cómo está aquí Esto es nuevo Este pez es nuevo Uy, no Por favor No se lo llevan No se lo coman Tampoco es para tanto, eh Ok, gente Ya tengo ubicado A un tiburón Así que lo vamos a agarrar, eh Vamos Vamos bien Ok, bueno No fue un tiburón Les voy a enseñar Por aquí está el tiburón Por aquí va a estar el tiburón En cualquier momento Bien, ahí está el tiburón Hay que agarrar a ese tiburón Sí o sí Sí o sí Está complicado Sí Imposible No lo es Vamos ¿Dónde está el tiburón? Ok, ahí está el tiburón ¿Y eso qué es? ¿Por qué solo había una cola ahí? Ok ¿Me interesó eso? Me voy a ir con esta carnada, eh Porque creo que no puedo llevarle algo menor Así que me la voy a jugar Voy a gastar 11 mil dólares ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué se fue? No Escapó Vamos, gente Tengo otro tiro Otro tiro Vamos para el tiburón No me doy por vencido, eh No me doy por vencido No aún Tiburón, tiburón ¡Tiburón! ¡Tiburón es mío! ¡Jala, jala, jala! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Agarré el tiburón Ustedes lo vieron Uy Ven Ven, bien Llevo algo mejor ¡Ay! Miren lo que llevo Ey, intenté agarrar el tiburón Pero ustedes vieron lo que pasó ¡Ay! Llevo algo mejor que el tiburón Ok, esto es increíble Amigo, esto es increíble lo que acabo de pescar Excelente, eh Excelente Dejé un pesado aquí en mi anzuelo por un tiempo Y miren lo que se acercaron Ballenas, ballenas Quiero ver si lo logro pescar, eh Voy a poner esto Yo creo que con esto podría pescar una ballena Vamos a ver ¿Por qué se fueron de mi lado? Ok, pero pude atrapar esto Ok, esto es increíble Esto es bueno Un pescado rojo Viene un rojo para nosotros Y bien, amigos Lo voy a guardar Ahí está, bien guardado Vamos a ver ahora A ver, no sé por qué se escaparon las ballenas Voy a volver a intentar hacer el hack, eh Voy a volver a intentar hacer el hack Aunque no sé muy bien cómo aprovecharlo A ver, vamos a... Vamos a comprar de todo, eh De todo Vamos a ir poderosos Y nos vamos a mover con nuestro barco Queremos cargar a nuestra carnada De lo mejor de lo mejor ahorita, amigos Vamos a ver para dónde vamos Supuestamente con esta ancla puedo cargar mejores cosas Así que vamos a ver Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda Vamos a ver dónde me lleva el ancla Tengo por las criaturas más enormes que hayan aquí Las más mitológicas posibles Ok, vamos bajando muy profundo Y ya se ve turbio Voy a dejar que reviente aquí Y no revento en ningún lado Interesante, no jalamos nada Increíble Es increíble que no se jaló nada, eh Que no va a ser necesario el cohete Vamos, vamos Y aléjate, basura Yo no llevo un anzuelo ni nada Bueno, lo primero es que necesito una buena carnada, eh Necesito una carnada mediana Así que vamos a obtener una carnada mediana Porque hoy voy, chicos, por el tiburón Voy por las cosas más grandes Voy a una carnadita chiquita de estas A ver, podemos con esto O una de estas Vamos para allá Quítense de ahí Ok, necesitaba algo más grande para él, vale Pero creo que todavía se me mantiene la ancla O no se me mantiene la ancla No, se pierde la ancla, amigos Ok, he atrapado un red de glitter Esto parece que es muy bueno Así que no lo voy a cazar No lo voy a usar de carnada Lo voy a ir a vender Creo que 12 mil me ayuda bastante, eh Miren, buen dinero Es buen dinero Creo que desbloqueamos algo, eh Creo que desbloqueamos un red o algo Dos roundfins No sé qué son los roundfins Pero bueno, ya vamos a ello Creo que he atrapado roundfins antes A ver Eh... Tiene que ser de estos Eh... Este fue el que atrapamos el video pasado, eh Uf, tengo que atrapar estos, amigo A ver, primero aquí Para agarrar una carnada normal Una carnada normal Venga, venga, carnada normal Ey, como que no... Como que no quieren mi carnada Ok, no quieren mi carnada Vamos a hacer este el triblo El tiro triple Ahí sí lo agarra el dinero Vamos, en cualquier momento Una carnetita Ok, tú vienes conmigo Estos peces son muy buenos No los voy a usar de carnada Ay, no quería usarlo de carnada Ni modo, ya quedó como carnada No lo quería usar como carnada Pero ojalá que valga la pena, eh Voy a invertirle mucho a este disparo Vamos allá Vamos, este es un buen disparo Llevo el ancla Llevo la bomba Para asegurar todo O sea, vamos a ver Tengo que agarrar un medio Un mediano Un mediano Ese mediano está bueno, eh Ese mediano está bueno Ah, pero la ahuyentea, amigo Ok, llevo ese mediano Ese mediano va mío Ese mediano es mío Uy, estamos en las profundidades Qué miedo Necesito un mediano No, no, no Dios mío Dios mío Es en serio A ver, desbloqueamos esto Dice minimapa Y sonar Sonar Bueno, no sé qué será eso Pero al parecer lo desbloqueamos ahora Ok, vamos a usar esto Y esto Para un mediano, amigo Para un mediano No voy a gastar en la ancla Porque sale carísimo, amigo Vamos Un mediano Creo que lo que no hubiera gastado Es en la bomba Creo que la ancla sí lo hubiera usado Pero vamos Estoy cayendo muy bajo Estoy... Uy, que Explota leí, explota leí Explota leí, explota leí Creo que no hubiera hecho la bomba, eh La bomba ya en estos casos Creo que ya no es tan útil Creo que no agarré nada mediano, eh Algo mediano quiero Ok, ahí está Eso es mediano El verde Vení verde ¡No! Demonios, amigo Bueno, no voy a usar la bomba esta vez, eh Solo esto Con esto me voy, amigo Vamos Tengo que agarrar algo bueno, eh Algo mediano No, eso no Ese es el máximo Ese que no se me mueva de ahí, eh Lo voy a capturar Pero para eso necesito un mediano Es lo único que necesito Un mediano y va a ser mío Mediano por aquí Hay que haber medianos Vamos Un pez mediano No cuesta nada Ok, estoy viendo ahí un pez mediano Creo que por ahí vi un pez mediano Ok, este puede ser No, no, no Tiburón no Tiburón no Rayos Está siendo muy difícil, eh Vamos allá Vamos otra vez Vamos a volver a asegurarnos Que aquí está el gris Quiero ver Si aquí está el gris Quiero ver Tiene que estar el gris aquí Tiene que estar el gris Vamos No me falles, gris No apareció el gris ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pero el gris estaba ahí, amigo El gris estaba ahí Bueno, un mediano Al fin un mediano Ok Ahora vienen los tiros de suerte, eh Ahora vienen los verdaderos tiros de suerte Estos son los buenos tiros de suerte, amigo Vamos con esto Con el ancla El ancla vale 5.000, amigo Llevo un ancla de 5.000 ahí Vamos por el grande Ok, no Ese pescadito arruinó todas mis Mis estrategias O tal vez las mejoró ¿Quién sabe? Vamos, agarremos al gris Tengo que agarrar a ese mediano Ok Ahora vamos Vamos con el tiburón Vamos con el tiburón Por aquí está el tiburón Vamos, tiburón ¡Tiburón! ¡Bien! ¡Es mío! ¡Es mío el tiburón! ¡El tiburón es mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se me vaya! ¡Por favor! ¡Estoy siendo tan feliz ahora! ¡Estoy siendo tan feliz ahora! ¡Estoy siendo tan feliz ahora! ¡Al tiburón! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Atrapamos al tiburón! ¡Bien! ¡Dios, amigos! ¡El tiburón! ¡Wow! Ya podemos comprar Un mejor bote, ¿eh? ¡Miren este bote! ¡Dios mío! ¡Wow, amigo! ¡Wow! ¡Wow de los wows! ¡Wow de los wows, eh! ¿En serio? ¡Wow de los wows! A ver, voy a hacer una jugada Voy a hacer una jugada, ¿eh? Lo de las ballenas me interesó Este bote puede llegar muy lejos Con este bote puedo llegar muy, muy lejos A ver, Dios ¡Miren hasta dónde está el ancla! Vamos a ponerle Por el momento Por el momento Solo pesquemos algo normal, ¿eh? No tengo mucho dinero Así que no me la voy a jugar tanto A ver, miremos si por aquí Hay un tiburón o algo grande, amigo Un tiburón o algo grande Ok, hay algo medio grande Y está fácil de agarrar Está fácil de agarrar Pero necesito una Una carnava un poquito más Más discreta Una cosa más sencilla Ok, nos alejamos de él Ese también nos alejamos Los chiquitos, sí ¿Vengan chiquito? Necesito un chiquito Un chiquito Ahorita agarro un chiquito Ese no Ese... Ay, pensé que estaba vivo ese rojo Ok, venga, 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 chiquitos ¿Es en serio que no va a venir nadie? Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, que no agarro nada Vamos a ver si me muevo un poquito Voy a cambiar de caña, ¿eh? Para usar una más No, pero esta caña es... Esta caña no, amigo A ver, un poquito más por acá Vamos, pececito Necesito un pez chiquito Necesito un pez chiquito Ok, ahí está Ese... Vas a ser mi siguiente, ¿eh? Vas a ser mi siguiente Vas a ser mi siguiente Vas a ser mi siguiente Yo sé que te voy a agarrar Tengo bien las coordenadas Pero, ¿por qué no hay peces pequeños, amigo? Necesito un pez pequeño Ok, ahí hay un mediano Ahí hay otro mediano En ese ya creo que era grande Ok, ese es pez chiquito Ese es pez chiquito Vamos, venga, venga Vení, vení, vení Ahí está, perfecto Nunca había agarrado uno de estos peces, ¿eh? No había agarrado nunca uno de estos peces Bueno, vamos a hacer la jugada maestra, gente Vamos a tirarle el ancla Llegamos el ancla puesta Llegamos el ancla puesta Necesitamos un mediano Necesitamos un mediano No, necesitamos un mediano Eso no Yo sé que estás ahí ansioso de que te atrape Pero no Necesito un mediano Ah, rayos, ahorita no me va a servir Bueno, tiremos un mediano Miremos dónde están los medianos Ok, ahí hay un mediano Ese lugar está bueno Ese lugar está bueno Ok, vale Lo tengo más claro Lo tengo más claro ahorita Tengo más claro ahorita Esto con esto Y vamos Este fue un buen tiro Este fue un buen tiro Se va con el ancla Ok, llevo esto Esto es perfecto Lo llevo muy bien La llevo muy... Vamos No, vos no, vos no Vos no Vos no Venite Venite, vos sí Vos sí No Ah, rayos Venite Ah, gigantón Vas a ser mío Ay, vas a ser mío Aunque cueste A ver Ah Es buen dinero Es buen dinero esto Así que lo voy a dejar Lo quería dejar ahí Y se me escapó Ay, qué triste Cómo me cae mal cuando me pasa eso, eh Ay, Dios Estuvo bueno, eh Estuvo bueno Va a ser mío ese gigantón Va a ser mío Mírenlo ahí Mírenlo ahí tan tranquilo Mírenlo ahí tan tranquilo Te tengo observado, eh Te tengo en la mira Te tengo en la mira, gigantón Vamos a usar esta red Necesitamos un pececín Necesito chiquito Ahí hay un pez pequeño Por favor, subí conmigo, amigo Y no quiero moverme de este lugar, eh Tengo medido al tipo Tengo medido al tipo pesado Ándame rodeando por aquí Excelente Un pez chiquito Al fin tenemos un pez chiquito Vale Ahora sí que sí Se viene lo bueno Uy, pero vale 12 mil, amigo Eso me podría ayudar Pero no me interesa No me interesa Vamos a recuperar buen dinero Así son las inversiones en la vida, mi gente Uy, Dios Ya no me cansa pa' mucho Esto es de jugársela demasiado, eh Me la estoy jugando como no tienen idea Me la estoy jugando demasiado Tengo que pescar un mediano Tengo que pescar un mediano Ahí está Bien, ahora gigantón Venite, gigantón Gigantón, gigantón No Quería al gigantón Ay, casi, eh Ay, ya vas a ser mío Vas a ser mío Cueste lo que me cueste Lo voy a ir a vender, amigos A ver, es que va a estar difícil A ver Es por el cartelito ese Es por el cartelito Así que me voy a volver a poner por el cartel, eh No se me va a olvidar Cartelito después de la casita que está aquí Ok, lo vendo Nueva misión Dos run fish Tres monster fish Ok A lo mejor aquí hay algo, eh Ah, ahí hay algo bonito Bueno, que aquí está más fácil Vale, ahí había algo interesante Estoy viendo cosas interesantes acá Puede que funcione, eh Puede que funcione Puede que funcione lo que quiero hacer Puede que funcione Ahí hay cinco mil dólares en este tiro Ay, qué bueno que ese no lo agarró Ahí está Vamos bien Vamos re bien Vamos re bien Vamos re bien A ver Algo de ver gigante acá Algo de ver gigante aquí abajo No creo que no haya algo gigante Vamos Vamos Algo gigante de ver Algo gigante va a ver El muchacho pequeño buscaba algo gigante Y habrá encontrado bueno Es mejor que nada, eh Porque a lo mejor no encontraba nada Esto está muy bueno Esto está bueno Esto está bueno No le voy a decir que no Está buenísimo Esto se vende bien rico Y atraje varios peces Esto está bien Vamos a pescar todo lo que está aquí Vamos a pescar todo esto Aquí hay que sacar dinerito ¿Qué desbloqueé? Desbloqueé algo más Vamos a volver a jugarla Arriesgarla, amigo Arriesgarla Cinco mil dólares en ese tiro Cinco mil dólares Vamos a ver qué obtenemos Uy, ese me da miedo, eh Siempre me da miedo ¿Qué pasamos? Ok, este es mío Ah, y el verde Necesito un verde Ese verde Bien, bien, bien Vamos, que ahí está abajo ¿Qué más abajo? Ese no No quiero el besador ahorita No quiero el besador Quiero algo más gordo Algo más gigante Algo jugoso Algo inmenso Algo ancho, hermoso, bellísimo ¿Qué por aquí abajo? Ok, él está bien Él está bien, está bien Está bien esto ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lo necesito! ¡Dios! ¿Vieron eso? Ok, yo sé cómo alcanzarlo ahorita, eh Yo sé cómo agarrarlo ahorita ¡Wow! Eso va a ser mío, amigo ¡Esto va a ser mío! Lo vendemos Tenemos buen dinero ahorita Agarramos esto Y vamos ahí, amigo Ya sé qué hay que hacer Ok, según mis cálculos Esto va a llevarme ahí No, la arruiné completamente Rayos, la arruiné La arruiné No hice bien el tiro Pero espero esté allá abajo, eh Espero siga allá abajo Por favor Espero siga allá abajo Necesito que esté allá abajo Voy a vender esto Y voy a extraer una carnada más limpia Una carnada más limpia Igual, el pez que agarramos Es un pelinterna No es cualquier cosa Vamos, vamos Llevo la ancla Llevo la ancla Pero cuidado, cuidado con estos peces No, no me están dejando pasar estos peces No me están dejando pasar estos peces, eh No me están dejando pasar No voy a gastar otra vez un ancla De por gusto Así que voy a tirar una bomba No, amigo La arruiné La arruiné Ni modo, vamos a ver hasta dónde llega Hasta ahí nomás No, amigo 10 mil dólares en... Ay, en pura basura Ah, 10 mil dólares he gastado Ay, qué dolor Me está doliendo demasiado esto, eh Vamos, ahora sí Tiro perfecto Buen tiro, eh Buen tiro Llevo todas las defensas posibles Vamos, vamos Tampoco Necesito que me explote Necesito explotar esto Bien, perfecto Vamos, necesito ese verde Veníte, no, lo necesitaba El morado, morado Ahorita viene el mustar Mustar sos mío Mustar sos mío Mustar sos mío Excelente Vamos, vamos con el gigante que hay abajo Uy, vamos por él Vamos por él Vamos a ver Ok, ahí está Ahí está Vení conmigo, papito ¿Por qué no quiso conmigo? ¿Por qué no quiso conmigo? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué? Ahí está Lo pueden ver, ¿no? ¿Lo pueden ver? ¿Por qué no quiso conmigo? ¿Acaso no me vio? ¿Estoy solo en la oscuridad? Uy, Dios No sé, Zitzol Es que este no lo puedo tirar, eh Es muy grande para usarlo de carnada Menos mal traje algo, eh Menos mal traje algo Así voy juntando más dinero Porque me salió caro, eh A ver, creo que puedo mejorar esto, ¿no? No, igual no tengo mucho dinero Necesito ese pez O esa criatura que estaba allá abajo, amigo Era demasiado increíble esa criatura Era demasiado increíble esa criatura ¿Vale? Ahora nos vamos con esto Con esto Y me la voy a jugar con una bomba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Reviéntese cualquiera ahorita Reviéntese cualquiera ahí El que quiera reventarse Pero reviéntese a alguien, por favor No me deje así No, vamos, reviéntate ¡Ay, Dios! El morado Necesito el morado Al morado, al morado, al morado, al morado Ahí está, excelente Vamos, reviéntese Vamos, otra vez Por favor Quéreme, quéreme, quéreme Criatura inmensa del océano Quéreme y pescate Pescate Agarrate 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 de este animalón Agarrate Uy, 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 uy Amigo, hoy creo que me profundicé más Yo aquí sí no miro nada Aquí sí no miro nada, eh No miro nada Wow Bueno, al menos por aquí está este, eh Creo que puede venir por acá Creo que va a venir, eh No quiere venir No puede ser que no quiera venir Esta travesía No voy a obtener nada Es en serio Es en serio Nadie me quiere Nadie me quiere Por Dios, es en serio Vamos a volverlo a intentar Pero ahora sin bomba Vamos, sin bomba Sin bomba Sin miedo y sin bomba Ok, ya pasamos la parte más difícil Que es la superficie Que está llena de pececitos molestos Yo voy por los peces gordos, amigo Yo voy por los peces gordos Vamos ahí Vamos, amigo Vamos bajando Ok, no necesito eso Ese sí Venga Ahí está, ahí está el tiburón Lo que sea que sea Tengo que agarrar Es que es inmenso y no puedo ver No, 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 no se ve Amigo, ¿lo pueden ver ahí? No, no puedo cazarlo No puedo cazarlo ¿Qué clase de maldición es esta? Ni modo Me voy a ir hasta el fin del universo, amigos Vamos a ver qué pesco allá Voy a ver qué pesco Oh, aquí está la casita Este es el letrero Aquí nos hemos quedado Vale, en teoría debe seguir ahí, eh Vamos a gastar Hay que gastar rico Pero no, creo que no había que usar el cohete Igual vamos a ver qué hay, eh Exploremos el área Algo bueno de ver siempre abajo Vamos Necesito ese pez Sería buenísimo que se me hubiera acercado Ok, ahí hay un pez gigante Creo que sí es el pez blanco, eh Creo que es el pez blanco Ahí está, venite Bien, vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Miren nomás Qué belleza la que agarramos 85 mil 85 mil dólares Amigo Mira nomás Es que No, mira qué sabrosura la que compramos No, y con eso me voy a comprar Ay, ay, ay Dios mío Estuvo muy bueno eso, eh Agarramos el que queríamos Estoy feliz por eso Porque agarramos el que queríamos Más sin embargo No podemos ver el que está ahí abajo Creo que necesito mejorar muchas cosas Para poder agarrar Esos monstruos Que están hasta ahí abajo, eh Vamos a ver Tiramos la caña Agarramos algo chiquito Y vamos a repetir el proceso Vamos a repetir el proceso A este me lo arruinó toda Vamos, pececito 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 Tenemos un gallina Vale Vamos a irnos por acá Vamos a irnos por aquí Volvemos a lo mismo, eh Volvemos a lo mismo Vamos a ir hasta aquí Esto es casi lo más lejos que podemos estar Vamos a ver qué encontramos, gente Qué encontramos aquí, por Dios Uy, allá había algo bueno Allá había algo bueno Hay algo bueno allá Y voy a ir Voy a ir después de este tiro A ver qué encuentro Necesito un pescado mediano Necesito un pescado mediano, amigo Necesito algo mediano No, eso es grande No, no me salió tan buena la vuelta, eh No me salió tan buena Voy a mirarme un poquito para acá Que necesito... No, qué pasó ahí Qué pasó Bueno, al menos agarró esto Vale, ahora sí que sí Vamos al tope Vamos al tope, eh Hoy sí Al tope, amigo Y vamos con cohete y con ancla A ver, ¿hasta dónde? ¡Vamos! ¡Oh! Eso está lindo Esos estaban lindos Creo que es el pezombie Vamos, vamos Que haya hasta abajo Que habrá hasta abajo Que habrá hasta abajo Uy, que me iba a morir Si me lo quitaba ese pececito molesto Vamos a llevarnos esto, eh Vamos a llevarnos este Porque está bien lindo Y no lo habíamos agarrado ahorita Ok, ¿vieron ahí lo que está ahí? ¡Vieron lo que está ahí! Lo vi, lo vi, yo lo vi, yo lo vi Espero que ustedes lo hayan visto, eh Espero que ustedes lo hayan visto Estaba como por aquí ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! Este está muy bueno, eh Lo voy a ir a vender Agarramos pececito chiquito Y nos vamos con este ¡Hasta el fin del mundo! ¡Hasta el fin del mundo! Aquí Y aquí ponemos todo lo que es necesario, eh Para hacer un buen tiro Vamos para ello Ok, vamos Vamos a ver qué caso Como por aquí ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Me lo robó? Ay, amigo Fue muy rápido Les juro que solo parpadeé un ratito Voy a intentar hacer mi tiro triple Mi tiro triple Ven, ese es mi tiro triple No, pero No me sirve el tiro triple A ver, ahorita Mi tiro triple Ven, le gusta mi tiro triple Ese pez siempre está panza arriba, amigo Vamos Necesito un pez pequeño Uy, ese tiro ¿Cómo lo hice? Yo no sé ni cómo hice ese tiro Por Dios Ven, chiquitillos Chiquitillos Necesito un pez chiquito Mira, pues Esos van en conjunto, eh No son tan grandes ahora que lo veo Pero sí Necesito peces ¿Y ahí qué pasó? Ah, bueno Yo bugué el juego Pero perate Para un poquito Para un poquito ¿Y yo cómo hago esos tiros? Pero, ¿qué me pasa? Vamos a ver Ahí está Un pez chiquito Un pez chiquito Yo le estoy pidiendo la vida Solo un pez chiquito Y me manda el anzuelo hasta el aire A ver Quítense aquí Molestos Vamos, tiene que haber algo Ok, hay un amarillo No me interesa mucho el amarillo Que digamos Ese sí Agarra Bien, vamos Pero fenomenal, eh Vamos de lo mejor De lo mejor De lo mejor A ver qué hay abajo Que lo mejor no hay nada abajo, amigo Porque ni siquiera se puede ver Es que de verdad Aquí da hasta miedo, eh Aquí hasta se quita la música Y todo da miedo Pero no hay nada, eh Bueno, llévenos a este, eh Ni modo Un grandulón de estos Siempre bonito pescar A ver A ver, chiquitillos Chiquitos Mira, ya empezó esta cosa A molestarme Ya empezó a molestarme De verdad es remolesto, eh Vamos Ya vi que no hay nada bueno Allá abajo Capaz por la casita, sí Vamos con todo, eh Vamos con el ancla No, uy, cuidado Casi perdí a todo con ese tiro Vamos, vamos Pesca algo bueno, hombre Amigo Ok, ese es bueno Ese es bueno Llevamos un pez mediano A ver, ¿qué hay hasta abajo, amigo? ¿Qué puede haber hasta abajo? Que no hayan visto mis ojos mortales aún Tanto que he visto estos peces Y no los he pescado Ok, no hay nada aquí ¿Ahí hay algo? Uy, había algo ahí Uy, allá está, miren Pero es que no lo voy a agarrar jamás No se puede agarrar No se puede agarrar No se puede agarrar Está muy difícil A ver, el besucón Besos Un besito Los besitos son buenos No, no, no Espera, espera, espérate Yo no quería hacer eso Otra vez me vi Es que la vida de verdad La vida de verdad Yo no sé qué pasa, eh A ver, un pez pequeño Un pez pequeño Ese pez quiere Perdí ese pescado, amigo Y la verdad costaba bastante dinero A ver No pierdo la fe, eh De que voy a encontrar algo gigante ahí abajo No pierdo la fe, eh Yo tengo mucha fe Soy un hombre de fe Así que vamos hacia abajo Vamos, 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 vamos Ok, aquí ya necesitaría un pez mediano Igual no sé si se puede atrapar con lo que tengo, eh A lo mejor me tengo que poner a reunir dinero, eh Acá llevo un mediano, llevo un mediano Ahí está un gigante, amigo No, amigo, es imposible No, no se ve nada No puedo ver nada Ni movimientos, ni nada Y al parecer me sigo moviendo, eh Ahí estaba, ¿lo vieron? No, pero no se acerca a mí, amigos No se acerca a mí Besitos, besitos Vení para acá ¿Por qué nadie quiere este pez? Esto sí lo van a querer Bien, ya le lo voy a vender Mira el fin del mundo, eh Nomás voy a agarrar un pescado aquí chiquito Venga, venga, pesqueñito Excelente Ahora sí que sí Vamos con esto No voy a irme hasta el fondo del agua Voy a irme un poquito cerca Un poquito cerca, eh Ok, ya me di cuenta de que no puedo agarrar el que está ahí O al menos no con esta caña Así que vamos hasta allá Voy a empezar a jalar por acá Ok Ey, ¿pero qué fue eso? Me robaron todo No, esto sí fue muy triste Esto sí fue muy triste Esto ya es personal con ese Esto ya es personal Ok, vamos con esto New road upgrade Amigo, yo creo que voy a necesitar vender estas cosas, eh Voy a tener que vender y vender y vender Porque no puedo capturar cosas más grandes ahora Así que vamos a ponernos a farmear un poco La otra caña vale como 135 mil Así que tampoco es tan cara Ok, hay muy buenos peces por ahí Hay buenos peces Necesito un mediano Eso no Un mediano Un mediano Un mediano Un mediano Ah, es entrometido Ok, ahí está Necesito un mediano Un mediano Venite verde Ay, verde No, veniste Ahí está No sé ni cómo me salió ese tiro, eh Verde Verde No, es cómo se mete ese amigo Es un gran entrometido, la verdad Es muy molesto ese tipo Vamos a ver, chiquito Lo bueno es que hay chiquitos aquí a montones, eh A montones hay de estos chiquitos A ver, mediano Mediano, este sí es mío Este sí es mío, amigo Qué mentira, eh Qué mentira, eh Vamos Bueno, no, no puedo hacer nada con él ahorita Necesito ahorrar para la última caña Necesito esa caña Ok, fue Es mejor que nada Es mejor que nada Y ahorita voy a agarrar a ese tiburón Ahorita agarro a ese tiburón, dije No, no, no Tengo que agarrar a ese verde Un mediano, por favor Un mediano Ahí el tiburón Al fin, amigos Que cómo cuesta No se dejan No se dejan agarrar estos condenados, amigos Bueno, ahora sí que sí Un naranja Esos que han estado molestando Esos que han estado ahí va de molestar Ahora sí molestenme Ahora sí molestenme Besucón Vení para acá, darme un beso Besucón Bueno, aquí va a haber algo abajo Ahí está, besucón No, no, no No estoy frito Uy, cómo me libre de esa Ay, cómo me libro Ahí está Amarillo Bien Al menos algo de dinero me va a dar Y ni vale tanto el tipo, eh 180 mil No, amigo Estoy frito Estoy frito con esto Uy, ahí hay un buen banco de peces Uy, hay bastantes peces por acá Creo que tirándolo nomás aquí Agarro un chiquito Venga, chiquito 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 A ver, otra vez Chiquito Chiquito Vení para acá chiquito Y así agarro el mustar Igual me piden un mustar Ahí hay uno Ok, ese pájaro O algún día veré Si puedo agarrar un pájaro, eh Ya sé qué voy a hacer Vamos a cambiar Ponemos la caña básica Y con esta agarramos ahí Perfecto Ahora ya nomás tiramos así Vení amarillo Vení amarillo No, no, no Bueno, ya tenemos espacio para el amarillo Otro ahí Ok Es que tenemos los mustars cerca Así que voy a agarrar este Ahora sí agarro Perfecto Tenemos un mustar aquí Lo vendemos Excelente Ven, esto está fácil Vamos a completar estos objetivos primero Y al otro mustar, ¿no? No, no llegué Vamos a tener que ponernos la otra caña Este ya llegó Vente para acá Ay, no Quiso el amarillo, ¿es en serio? ¿No quiso el mustar? Miren, se metió otro El round thing, no sé quién es, eh No sé quién es el round thing No me acuerdo Ah, ¿por qué agarré a él, amigo? Bueno, ni modo Lo vendemos A ver, ¿qué hay por acá abajo? Uy, hay bastantes veces, eh Está el pez camarón Hoy vamos a agarrar una criatura increíble, amigos Una criatura que tengo en la vista Ya se la voy a enseñar Pero primero quiero hacer esta misión, eh Hay que subir de niveles Me dijeron que hasta el nivel 42 De bloqueo al final del juego Hay mucho que hacer Pero créanme que lo voy a completar Quiero completar este juego Porque estoy viendo que le dan apoyo Y si le siguen dando apoyo Claramente voy a seguir haciéndolo Ok, voy a agarrar lo que me hice aquí Que es un gaunker A ver, ¿podré ver por aquí algún lado Que es un gaunker? Aquí está el gaunker Pero vamos por el gaunker, eh Vamos por el gaunker Para eso voy a ver primero Cómo está el área Uy, ahí hay un gorro Ahí hay un gorro ¿Vieron el gorro, gente? Yo quiero ese gorro Quiero ese gorro Pero a ver, primero lo primero A ver, un pez ahí Llega A ver, vámonos con el pez No, acá No, no hay nada ahí Uy, creo que lo lancé muy lejos Muy lejos Pártense Lo bueno que este no se lo puede comer nadie El gallina 900 Bueno, ni tanto dinero Pero algo es algo Quiero ese sombrero A ver, ¿seguirá el sombrero por ahí? No, 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 no ¿O vení vos, pez? Tanto que quería Lo vendo No, uy, es que no me hagan, eh Ey, no sabía que podía mover el barco Ey, ¿puedo mover el barco? Miren, ¿puedo mover el barco al mismo tiempo que ando pescando, eh? Uy, no sabía esto Es más fácil, eh A ver, para abajo Yo creo que voy a encontrar algo bonito ahí abajo Ok, empezamos a indagar en las profundidades, gente Me voy a llevar este Porque está bien tener un pez bonito de vez en cuando Aunque este ya lo agarré, eh Ya lo había agarrado 9000 está bastante bien Así que lo voy a ir a vender Vamos Lo vendo Puedo comprar, amigo Puedo mejorar algo El barco, ¿podré mejorar? 240.000 Bueno, hay que ir ahorrando, eh Quiero agarrar un gaunker Pero no sé cómo voy a agarrarlo Se ve medio complejo agarrar un gaunker Vamos a ver si por acá lo hago Agarremos al mug Me da habilidad igual Vamos a proteger esto con una bomba Nomás para ir a explorar al fondo, eh A ver qué hay en el fondo No, no, no Ni se te atreva a romperlo Ahí está, váyase Que agarré otro, no importa Ey, me lo van a quitar Ahí está el sombrero ¡El sombrero! ¡El sombrero! Bueno, ya sé qué tengo que hacer para agarrar el sombrero Pero está atiburrado de peces gigantes, eh Está asqueroso, mente difícil ¡Vamos allá! Nadie lo toque Nadie toque mi bomba Quiero ver qué hay abajo Ahí está, bien hecho Ey, ey Miren, allá abajo algo rapidísimo No, no, no Ahí está, bueno Prefiero agarrar este, eh Que el tiburón me va a causar problemas Hay otro tiburón allá abajo Lo podríamos agarrar Para ir empezando, ¿no? Para ir empezando Pero quiero agarrar al Gunker, amigo El Gunker Es una criatura espeluznante Y hay que agarrarla, amigo Vamos por allá No, tú no, tú no Ah, está muy difícil no agarrar algo ahí, eh Está muy difícil Ese es el Gunker, miren Eh, hay una gorrita Este que llevamos acá es el Gunker, amigo ¡Vamos, rápido, rápido! ¡No! ¿Qué hiciste? Uy, miren eso Uy, miren ese pez ¡Ay, yo lo necesito! Necesito ese pez Necesito, necesito ese pez Necesito ese pez Lo vieron ustedes, ¿verdad? Está re lindo Lo voy a ir a agarrar Me cueste lo que me cueste Lo voy a ir a agarrar Vamos a ello El Gunker puede esperar, chicos Vamos a agarrar esto y esto Y nos vamos hasta el fondo Vamos para allá ¡Vamos! No vamos a estar Ni se te ocurra venir Ok, por aquí Ahí está, ahí está No, este ya lo agarré Ok, este no lo ha agarrado, eh Vale, ya lo vimos Ya lo tenemos ahí marcado, gente Lo tenemos marcado Es una criatura algo complicada de sacar Pero lo vamos a lograr Uy, miren, se está haciendo de noche ¿Están yendo? ¿Qué pasa aquí? Todos los peces están yendo ¿Qué ocurre? ¿Por qué todos los peces están yendo, amigos? Hay algo extraño aquí abajo Hay algo extraño Uy, qué bien, amigos Es de noche Ahorita solo hay criaturas de las buenas Por acá Solo hay criaturas de las god Vamos, llevamos un mustar No hay nada por acá Miren eso Voy a explorar por aquí, eh Voy a agarrar a ese A ver, ¿por qué no puedo agarrar a ese pez? Bueno, está raro Eh, lo agarré Un bleper ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de agarrar, amigo? Es un pez muy extraño Lo voy a vender Uy, tengo un sombrero Bueno, me voy a comprar una gorrita Ya es momento de ir bien vestidos, eh, gente Así que vamos allá Un bullfish Bueno, la verdad que los peces están medio complicados el día de hoy, eh De noche esto está feo, eh Ok, el tiburón Vale Hay un tiburón ahí fácil de agarrar, eh Vamos a agarrar el tiburón Ah, pero no puedo agarrar el tiburón Necesito... Sí, claro No puedo agarrar el tiburón No puedo agarrar el tiburón A ver, está como por la cabaña Voy a intentar agarrarlo Voy a intentar regresar por él ¡Oh, my God! ¡Y ese pez rojo! ¡Dios! ¡Necesito ese pez rojo! ¿Ok? ¡Ok! ¡Necesito ese pez rojo! Ese es mi objetivo claramente Buscaba algo enorme Buscaba algo enorme Y lo he encontrado Y lo he encontrado, gente Por lo malo es que no hay peces pequeños Ni el mustar quiere moverse Vale, puedo agarrar el pez luminoso ese Perfecto, tengo el pez luminoso Creo que igual no había agarrado este pez, eh Vale Ahora con esto agarramos al mustar Agarramos al mustar Uy, vale cuatro mil No importa Me la voy a jugar Tengo que encontrar al mustar Y ya con el mustar le trabo una ancla Y podemos pescar al rojo Nos va a costar mucho agarrar ese rojo, eh Nos va a costar mucho Ok, más luminoso Un poquito Un luminoso agarrar Uy, que agarré ¡Oh, my God! ¡Me cortó el anzuelo! ¡Lo cortó! ¡Ah! Se está poniendo perro Ok Él se está poniendo feo Pero no sabe que yo soy un pirata de corazón Vení Primero, primero voy a agarrar a este Necesito agarrar a ese mustar No Mustar, ahorita regreso por ti Ahí hay otro mustar Vale Se está portando feo conmigo Pero no sabe de que no me ha visto sacar los dientes en esto, eh Vamos, todos ahorita comentando Fir, yo sé que tú vas a atrapar a ese pez O a ese No, necesito el rojo Lo del rojo ya es personal, eh Ahí está el mustar Ven para acá, mustar Para acá Excelente, lo tenemos, amigos Lo tenemos Vamos por el rojo Voy a ver esto para poder ver en la oscuridad Esto Creo que no necesitaré bomba acá Así que vamos a ellos Vamos a ellos Ay, no, la arruiné, amigos Allá Venite, vení Vení para acá Vení para acá Vení para acá Ya que la arruiné al menos me llevo a ti Vení para acá Vení para acá Vení para acá ¿Por qué no quiere? Vení para acá Vení para acá Oh, sí El rojo, nena Nena Un noctis Un noctis, amigo Un noctis Miren esto Esto sí es una belleza Es una belleza No, no, no Hoy hicimos historia Hicimos historia Ajá Me cortaste el anzuelo, ¿verdad? Me querías cortar el anzuelo y todo Lo vendemos Y ahora vamos, amigos Que necesitamos continuar Necesitamos agarrar al otro Al otro Vamos a hacer atún a ese pez espada Vamos a ello Nos vamos a donde está la boya Esto, excelente Ahora lanzamos con todas nuestras fuerzas Y tenemos que agarrar un pechiquito hasta abajo Hasta el fondo del mar Ok, ahí está Tenemos uno de esos chiquitos Uno de esos chiquitos necesito Ahí está, excelente Ey, no me lo quiten Ey, mustard, por favor Vamos ahí Por favor, por favor Calmate, calmate Bien, ahora sí Ahora necesitamos agarrar al mustard Vamos, por favor Tiene que durar Tiene que aguantar Tiene que aguantar Oh, my God ¿Qué fue eso? Miren eso Se comen los peces Se comen los peces Es caníbal Es un caníbal Es un caníbal Y voy por él Oh, Dios Lo que vimos ahí, amigos No es normal Eso que vi ahí No es normal Tengo experiencia pescando peces Y lo que acabo de ver No es normal Necesito verlo Ahí está Vení para acá Vení para acá Te estoy diciendo No quiere venir No quiere venir No quiere venir Diablos No lo agarramos, eh No quería venir Se siente tan cómodo Allá en el fondo Oh, ahí hay otro Uf, ahí hay otro A ver, este Vení tú A ver, vení Dios, amigo Voy a moverme por acá A ver si encuentro otro No, no quiere pegar a nadie, eh No, qué va Tú me arruinaste todo Tú me arruinaste Bueno, vales 18 mil Al menos Te acabas de comer Lo que vales, eh Más o menos Un poco más Te sacamos provecho al menos Bueno, vamos a ver, amigo Es que vimos a un pescado enorme ¿Cuál vimos? Creo que vimos Miren todos los que faltan, amigos Dielen apoyo a este video Compártanlo con todos Hasta con su abuelito Su abuelita Para que tengamos muchas vistas, amigos Y si yo veo que tiene buen apoyo Traigo la otra parte Miren esto Una ballena Un chompe Un squalor Quiero ver Es el sworefish El sworefish usa su larga Smallfish El mao El masivo mao Está en las profundidades Alimentado de bulpsich Un bulpsich para alimentarlo ¿Y qué es un bulpsich, amigo? ¿Qué es un bulpsich? Un bulpsich Creo que nunca he agarrado un bulpsich, eh Ah, bueno Son de los nocturnos Está interesante El mao Es otro nivel, eh El mao Está a otro nivel, amigo Es otro nivel Ese ya no es un pez, eh Es una... Pero están fuertes Hay muchos peces por acá Bueno, vamos a ver ¿Qué más hay por allá? Como que ya está amaneciendo, eh Ya está amaneciendo Y me está gustando pescar en la noche Venga Ah, me quitaron el anzuelo Bueno, ya amaneció, gente La noche pasó Una noche dura Una noche difícil Pero ¿saben qué? Aprovechamos bastante Arramos al noct Y con eso yo estoy feliz Ey, ¿agarré al pez espada? ¿Es en serio? ¿Agarré al pez espada? Agarré al pez espada Con el... ¿Cómo lo logré? ¡Oh, my God! ¡No! ¡Dios! ¿Cómo lo hice? Serendipia, amigo Serendipia Serendipia Exacto, eso es lo que hice Serendipia La palabra del video de hoy Es serendipia Encontré algo Y no lo buscaba Lo vendo Increíble, amigo Increíble Yo creo que es mejor Compaar una mejor caña, amigo Una mejor caña Y mejoremos el barco Sí, señor Mejoremos el barco Ok, miren nuestro barco ¡Oh, este barco es rápido, mijo! Vamos a ver si siguen las criaturas enormes abajo del océan Yo digo que han de seguir Pero tal vez no Sigo sin creérmelo, eh El pez espada no me lo esperaba Eh, y rima El pez espada no me lo esperaba No, amigo Quiero agarrar al mao Quiero agarrar al mao Al mao Al mao Estoy pronunciando bien su nombre, eh Quiero ver Pero paché el catálogo ¿Qué dice? Taló Es el... El mao, amigo Es que el mao Mire, ya agarré todos los pesos gordos Al tiburón Al tigarchal Es warfish Al nox Al mao Falta el mao, amigo ¿Cómo agarro al mao ahorita? ¡Ey! Uy, ¿vieron a ese, criatura? ¡Uh! Me emociono cuando veo peces así Pero me reventó el anzuelo, amigo ¡Qué loco! ¡Qué loco eso, bro! Esto necesita seguro Necesito seguro Hay más peces, amigo Vamos ahí Ese pez está bugueado ¿Es el pez bugueado? No, amigos Esto ya está volviéndose muy difícil Hay peces bugueados Hay peces cortando anzuelos Yo me imagino ¿Qué va a pasar cuando llegue la noche? Vamos a mejorar esto, eh Uy, miren todo lo que hay ¿Qué es eso? Creo que con esto Voy a tener... A ver, voy a comprar varias cosas, amigo Voy a comprar varias cosas Puedo poner más Pero necesito que suba rápido, eh Necesito que suba rápido Ok Voy a comprar todo esto, amigo Bueno, ya no me alcanza Me gasto el dinero No sé qué es esto, eh A ver Ey, pero esos son bien celosos No estoy pescando ni un chiquito ni nada, amigo Ahí está, un pequeño... Al fin No me lo arranquen No me lo arranquen No, me lo arrancaron Imposible, amigo Necesito ir por acá Regresar para agarrar un chiquito Y poder ir allá tranquilo Porque no se puede, amigo No se puede Es imposible Es imposible Esos peces de verdad Aquí, aquí Excelente Llamamos el da cañas Bueno, tampoco se puede ir, ¿no? Ahí está Venga, un hogar Listo, amigo Es que de verdad De verdad no se puede No se puede, eh Bueno, ahora vamos por uno grandecito allá Vamos por algo grande Yo vi algo genial, eh Vi algo genial Al parecer puedo estaquear bombas En otras palabras Puedo meter más bombas En un mismo onzuelo Eso me va a ayudar bastante Ese no lo voy a pescar O creo que... No, no lo pego A ver, este lo necesito Este no lo he pegado Así que está bien Y, amigo Por el principal que venía Era para un ganker Pero muy aburrido el ganker, eh Vamos por el mao Ok, ya tenemos esto, amigos Ya tenemos esto Ahora sí que le vamos a meter Una bomba Miren, el contador de bombas Puedo meterle hasta cinco bombas Excelente Excelente, amigos Cinco bombas Y vamos a iluminar allá adentro A ver qué hay Y por si nos encontramos Una criatura... Una criatura god No, no, no creo que valga la pena ahorita Vamos a ver qué hay hasta allá al fondo Vamos a ver qué hay al fondo, amigos De este en suelo No me preocupo nada No lo pueden agarrar Imposible Tengo cuatro bombas Miren, ahí está el tieso A ese le vamos a podar el tieso Ah, no Al fin podemos iluminar aquí abajo Solo escucho sonidos extraños Y por extraño me refiero a agua Ahí hay uno gigante Quítese Tengo bombas de sobra Vamos a ver Otra vez A ver por aquí hay algo Y por aquí en medio Porque allá solo había el dormilón, eh Y siéndoles honesto El dormilón como que no me llama mucho la atención Vamos a ver qué por acá Ok, vamos más para abajo Igual Tengo una bomba más Ok, ¿quién está allá? Ok, tenemos a ese No, no, no Te voy a agarrar a ti Te voy a... Ay, Dios Ya me quedé con esto Ok, esto está difícil, eh A ver, voy a tirar un ancla de una vez Voy a tirar un ancla Me la voy a jugar Creo que cinco bombas es exageradísimo Solo en casos muy reales Voy a ponerle dos bombas Y un ancla Y un cohete, amigo Vámonos hasta el fondo Al fondo de todo Vamos a ver qué encontramos Esto es lo más lejos que hemos podido llegar ahorita Con la caña de pescar Vamos a ver hasta dónde llegamos Esto va a estar increíble, eh Esto va a estar de otro nivel El maú ya no lo he visto, eh Ya no he visto al maú Dios, nadie se mete con mi anzuelo, eh Ok, sigue ese tipo ahí Ok, ahí hay alguien Ahí está Hay alguien ahí Vení para acá No, no, no Vos no Vení, eso que está glitchado Tú no, tú no Ni te acerques O bueno, sí Porque tengo una bomba Quiero agarrar a ese, amigo Pero como que aquí está la boya Ay, Dios Pero quién es ese bugeado Necesito saber quién es ese bugeado Bueno, está fácil Le ahuyento a este Y agarro otro que esté al final Ahuyento Ahora agarremos a otro que esté por aquí Ese no lo tengo, eh No lo tengo Pero quisiera el bugeado Pero no, no me la voy a jugar, eh Llevo un ancla No me la voy a jugar Ay, Dios Quítenseme El bugeado no quiere, amigos El bugeado no quiere Me voy a llevar a una criatura gigante Es lo único que les digo Bueno, me llevé a este No es tan gigante, la verdad Pero creo que es difícil de conseguir Así que igual no lo teníamos Está bien Uno más para nuestra colección Espero que valga aunque sea unos 10.000, eh Unos 10.000 o 8.000 Para que compensen lo que gasté ahorita 12.000 Está bien Un felix Ah, este ya lo tenía yo Este ya lo tenía yo Bueno, está bien Vamos a hacer otro tiro de eso Y tener suerte De agarrar algo, vamos a vender Y vamos para allá Todo está jugada Me gustó esta jugada aquí, sí Pero creo que ahora sí le voy a meter más bombas Unas tres bombas Vamos a hacer Una, dos, tres Un ancla Y esto Miren, así son mis cacerías, amigo Yo sí voy a cazar como los hombres Como de verdad Ay, amigo La arruiné Si no tengo anzuelo ¿Qué hice? ¿Yo qué hice aquí? No, yo sí soy tonto Yo sí soy tontito Con lo que hice ahorita Estoy muy tontito Bueno, ni modo Ya, ya la arruiné, amigo Ya la arruiné No le puedo quitar mis bombas, ¿no? Ya la arruiné Ya, amigo ¿Cómo le quito mis bombas? Mil dólares de por gusto, eh Mil dólares de por gusto Igual vamos a ver si puedo mover algo ahí A ver qué hay por aquí en medio A ver qué hay por aquí No encuentro nada A ver Voy a estallar a ese Nomás para quitarme una encima En los bajos mundos No hay nada interesante A ver, aquí, a ver Necesito uno chiquito A ver, está bien Ok, ahora sí Vamos por uno mediano Uno mediano Ahí hay un mediano bonito Creo que no lo tenía Creo que este no lo tenía, eh Vamos, un bullfish Oh, el bullfish ¿Qué? El bullfish Vale, ahora sí que sí, amigo Ahora sí Nuestro tiro perfecto Tiro perfecto, señores Una bomba Dos bombas Tres bombas Ancla Creo que ya no tenemos iluminación Así que iluminación Y cohete Y allá va mi tiro final Mi tiro final, amigos Tengo tres bombas para agarrar A un ser despiadado de las profundidades Vamos a ver Primero quítenseme estos verdes Quítenseme No voy a desviar este disparo Uy, miren ese pie Es tan chiquito Tan chiquito Y aquí en el fondo, eh Se ve peligroso Uf, amigo No quiero gastar otra bomba No quiero gastar otra bomba ¡Nemo! ¿Qué hace Nemo? ¡El Nemo! Ok, otra vez a ese, ¿no? Y allá está el glitchado Quiero al glitchado Uy, es el mau ¡Es el mau! ¡Es el mau! ¡Es el mau! ¿Cómo le hago, amigo? Para que el mau salga de ahí ¿Cómo hago para que el mau salga de ahí? A ver Desploto este Necesito explotar otro ¡Mau! ¡No te vayas, Mau! ¡Vas a ser mío, Mau! El mau no quiere No quiere moverse de ahí, amigo Es imposible agarrarlo No quiere No quiere, no quiere Pero bueno Voy a agarrar a otro A ver Es que está ahí siguiéndome, eh Me está siguiendo Me está siguiendo Me quiere Él quiere que lo case Quiere que lo case Pero Pero no entiendo por qué Es algo ¡No! No, amigo Arreal Mustard Qué triste ¿Y cuándo va a hacerse de noche? Necesito que se haga de noche Bueno, vamos a intentar otra vez, amigo Unas dos bombas Cohete Y ancla Necesito al Mau, amigo Necesito al Mau Necesito ese dinero Necesito al Mau, amigo Necesito al poderoso del Mau Vamos hacia abajo Aquí me pregunto ¿Por qué todo está glitcheado aquí abajo? Pues porque no se me ha permitido ver lo que hay aquí Vamos, Nemo Explota Nadie me quiere reventar una bomba ¿Es en serio? No, amigo Es imposible agarrarlo Es imposible agarrarlo Es imposible Este es el tiro más profundo que puedo hacer Y no lo puedo agarrar, eh No lo puedo agarrar Es imposible No se puede agarrar, amigos Voy a ir muy cuidadoso para agarrar algo No quiero volver a agarrar otro Mustard, eh Así que hay que ir tranquilos Creo que hay que esperar la noche para poder Agarrar ese gigante No quiero agarrar a ese No quiero agarrar ninguno de estos No quiero agarrar ninguno de estos No quiero perder el ancla Voy a tener que subir Subimos un poco No, cuidado No, ese ya agarré Ya agarré a ese, amigo Ahí está el Mau Ahí está el Mau Vení, Mau Vení, Mau Vení, Mau Vení, Mau Vení, Mau Mau, Mau, por favor Vení, Mau Yo sé que querés Yo sé que querés, Mau Miren, miren, miren No quiere ¿Por qué no quiere? Vení ¿Por qué no quieres estar conmigo? Deja Sacate eso de la boca Ok, ya es de noche, amigo Ya es de noche O se me acabó la batería Entra, por favor Por el amor de Dios Entra 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 esta boca Entra 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 Por favor No quiere, gente No quiere Vamos a tener que averiguar Cómo agarrar al Mau Tengo una idea De cómo agarrar al Mau Pero lo voy a ir viendo por acá, eh A ver qué hay por aquí abajo Ese está bueno, eh, amigos Ese pez de ahí está muy bueno A ver Lo voy a agarrar Aprovechando que está cerca No, se me movió No, ustedes lo vieron Miren cuánto dinero perdí Bueno, seis mil No, tengo que vender, amigo Tengo que vender Según yo vi en internet Para agarrar al Mau No necesito que tenga carnada Ese era el error que estaba cometiendo la vez pasada Tenía carnada Solo tengo que ir con la pura ancla Así que vamos a ver dónde está el Mau Primero lo voy a ubicar Tarde lo que me tarde Lo voy a agarrar ¿Dónde estará el Mau, amigo? No miro al Mau Increíble que no esté el Mau Amigo, increíble Ok, allá está el Mau Ya lo vieron, ¿verdad? Estaba como por aquí Medio glitcheado Es que se glitchea ese, eh Vamos a ver si con la linterna Sí lo encontramos Espero que con la linterna sí Vamos descendiendo Ok, allá había algo glitcheado Vieron por acá, eh Lo pudieron ver Sacó como la cabeza Y luego se regresa Es la cola moviéndola Él se mantiene donde están esos peces Como fluorescentes Ok, allá está Ya lo vimos Allá está el Mau Allá está el Mau, amigos Está aquí Está aquí, cabal Estamos muy bien Estamos muy bien posicionados Esta búsqueda me va a salir Cara, pero cara No solo que la luz Ya me está cobrando caro Miren, solo tengo dos minutos Para agarrarlo Dos minutos, amigos Dos minutos Ya, el ancla ya es cosa seria Ahí va un disparo de 5 mil dólares Esto hay que tenerlo con cuidado, eh Con cuidado, mi gente Con cuidado, con cuidado No, no, pececito, quítate Peces, quítense, por favor Peces, qué molestos Por Dios Me quitaron el ancla Es que de verdad Son unos molestos Qué molestos Vamos a tener que poner bombas Vamos a tener que poner dos bombas Y ahí va otra ancla de 5 mil Dios mío Vamos allá abajo Llevo dos bombas Esto hubiera hecho desde el inicio Y me hubiera ahorrado dinero y tiempo Vamos a ver Por favor, agarrémoslo El Mau igual me va a dar 400 mil dólares No hay problema Y no lo encuentro, amigos No lo encuentro, será que... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está aquí, está aquí abajo Vale, que me reviente este Perfecto Ahí abajo está, ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, mi amiguito ¡Ay, hay otro arriba! ¡Hay otro arriba! ¡Hay otro arriba! Aquí había uno Ahí está No, no era él, amigo La arruiné No, no era él No puedo hacer nada Solo esperar a que se acerque un Mau por aquí Porque con esto no puedo pescar nada Con esto no puedo pescar nada ¡Quítenseme todos los peces, por Dios! Miren cuántos... Se me acabó la energía Ah, estoy frito Estoy fritísimo No agarré nada Vamos, amigo Esto sí fue triste Voy a gastar más dinero, eh Ay, Dios Estas inversiones salen fuertes, eh Vamos allá El Mau va a valer la pena Cuando agarre el Mau Todo va a valer la pena Creo que ahí está Ahí está el Mau Ese tiene que ser el Mau, señores Señores y señoras Lo que está aquí es el Mau Pero no sale de su lugar Y anda buscándome, eh Es que eso es lo que yo viro siempre con este pescado Anda ahí Y mire Me sigue Me sigue Porque no me suelta, ¿ven? Sigue aquí Dios, amigo Cómo voy a agarrar el Mau en esta situación Si me dejara ya no apareciera en pantalla Pero sigue ahí Oye, allá está Mi hermoso Ahí está ¡No! ¡No! ¡La oyente! Se me acabó, señores Se me acabó la suerte Voy a tener que otro de estos Bueno Está igual bastante difícil agarrarlo, eh Uf, Mau Necesito al Mau, amigos Necesito al Mau Es 450 mil No lo puedo soltar Me estoy quedando sin dinero Pero allá vamos, eh Vamos allá Vamos allá, por favor En nombre de la ciencia de la pesca ¡Qué suerte tuve, amigo De que no se vinieran! ¡Qué suerte tuve! Dios mío Ahí está el Mau No, ese no es el Mau, amigos Ese es el otro Ese es el otro, amigos ¡Ah! El bugueado no es el Mau El bugueado es el otro Es el otro Tal vez ese otro Si se agarra con carne, eh Ey, voy a intentar agarrar ese otro con carne, eh Me va a dar a flote las finanzas Porque ya me estoy gastando mucho dinero En mi investigación por agarrar al Mau Voy a mover así Con cautela de que no me agarren esto Y viendo los peces buguearse No puedo agarrar al Mau, amigo La cuestión es que ni lo veo A ver si sube un poco el anzuelo No lo veo, amigo No lo veo por ningún lado Es increíble Pero no está No está por todo esto ¡Hoy está! ¡Hoy está! ¡Vení para acá! ¡Hoy sí, sos mío! ¡Hoy sí! ¡Vení para acá! ¡No! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Por favor! ¡Vení! ¡Vení! ¡No seas! ¡No seas berrinchudo! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Pero lo estoy haciendo bien! ¡No! ¡Vení para acá! ¡No te vas a escapar! ¡Vení para acá! ¡No puede ser, amigo! ¡Se me escapó! ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¡No, amigo! ¿Qué hago mal? ¡Wow! Ya fue Vamos a agarrar otro pez Y voy por el otro, amigo Voy por el otro enorme El mago es muy complicado de agarrar ¡Ay! ¡El mago solo se mueve a la par mía! No tengo que tener cuidado, ¿eh? No, no tengo que tener cuidado con estos luminosos Tengo que tener cuidado con estos luminosos Y el mago ahí comiéndose a todos tan tranquilo Y yo sin poder hacer nada ¿Ya nadie quiere jugar conmigo? ¿Qué pasa? Vámonos para abajo Hay otra bomba Estoy quedando sin dinero Necesito algo ahorita Necesito algo, lo que sea Vení para acá No, tú no Tú no te metas Tú no te metas Quítate, yo voy por este El gigantón quiere estar conmigo Tú no, vete Vete, 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 vete Vete, y va a venir ¡Ay, Dios! ¡Ay! No me puedo mover más para allá, ¿eh? ¿Cómo hago para agarrarlo? Voy a agarrarme a este, amigo Necesito dinero Necesito dinero No lo voy a negar, ¿eh? Necesito dinero ¿Cuánto me harán este? Unos 20 mil al menos Uh, para nadar Oh, bueno, 25 mil Eso está bien 25 mil ¿Cómo que cu...? ¿Puedo nadar? ¿Puedo nadar? ¿Es en serio? ¿Qué estoy haciendo? Estoy nadando Yo no entiendo esto ¿Y por qué es tan lento? Ok, esto está buggeado Eso definitivamente está buggeado ¡Ay, no! Se está haciendo de noche Y tenemos buen dinero Tenemos buen dinero Es momento de ir a agarrar al Mau Es momento de ir a agarrar al Mau Vamos a ello Vamos a ello Es momento de agarrar al Mau, señores Es nuestro momento de agarrar a esa criatura Vamos a ello Y hay una buena tormenta Una buena tormenta Vamos a entrar un lightning Una bomba Uno de estos Y un ancla Y nos vamos para ello Nos vamos a ello Mau, vas a ser mío, amigo Vas a ser mío Cueste lo que cueste Vamos para abajo Vamos para abajo A ver, ahí van a estar Váyanse peces Yo no los necesito a ustedes No son nada No son nada Ahorita se quedan los peces grandes Los peces bonitos Los peces gordos Eso es lo que viene ahorita La noche ha caído, señores La noche ha caído Y es momento de que caiga ella junto con mi suerte Venga Vamos a ver dónde andar al Mau ¿Ese era el Mau? No, ese no es el Mau Uf, y es tormenta eléctrica de las buenas, ¿eh? Es una tormenta eléctrica, amigo Ok, ya vi al Mau ahí, ¿eh? Vamos, ¿dónde está el Mau? Vamos, Mau, por favor Aparece Te necesito Vení, te necesito Necesito que vengas Te necesito, por favor Oh, rayos Encuentro a nadie, ¿eh? Ok, ahí hay alguien, ¿eh? ¿Quién es este? Este es el otro molesto, ¿no? A ver, ¿y si me tiro a nadar? Vení para acá Amigo, yo no sé cómo se mueve esto Ok, agarré un pez Vení para acá, pescado Vení para acá Sos mío Sos mío Sos mío Pero no entiendo qué le pasa a este juego Ahí está, es mío Lo pesqué, ¿eh? Pesqué un pez Ajá Ahora sí que voy por el One Piece Vamos Voy por el One Fish Seré el mejor pescador del mundo Ok, chicos Al fin Al fin estamos aquí No sé cómo tener al Mau Pero he investigado en internet Y se supone que con esto lo puedo atrapar, ¿eh? Lo puedo atrapar Vamos, amigos Necesito encontrarlo Ahí está por estas zonas Vamos El Mau va a ser mío Ya dije que voy por el One Fish Me puse el sombrero del One Piece Porque voy a ser el rey de los piratas Y necesito encontrar al One Fish para eso Vamos ¿Dónde estás, Mau? ¿Dónde estás? No voy a olvidarme de ti Hasta verte en mi anzuelo Yo puedo con esto Vamos, por favor, Mau Venite Venite Necesito que estés en mi anzuelo Paciencia, paciencia Ahí está el Mau Venite para acá Hoy sí estoy listo Hoy sí estoy listo para ti Hoy sí Hoy sí vas a venir Hoy sí vas a venir Uy, amigos Ahora que le vi la cola Vamos, venite Vení, vení, vení Tiene que escupir eso Tiene que escupirlo Tiene que escupirlo Tiene que escupirlo O se lo tiene que comer Comételo y vas a engancharte del mío Amigos, esta es la cola que miramos Cuando comenzamos con la serie Al fin lo estoy atrapando Vamos, vamos Es comételo, hombre Comételo Comételo y luego te enganchas aquí Comételo Comételo Tengo que tener paciencia Vamos, vamos Vas a ser mío Este es el onefish que busco Por el video del día de hoy Vamos Si llegaron a esta parte, gente Denme suerte Pongan Fir, vas por el onefish Fir, vas por el onefish Vas por el onefish Fir Si creen que lo voy a agarrar Vamos, escríbanos Necesito que me ayuden Necesito que me ayuden Por favor Comételo y agarra el mío Comételo, por favor Comelo No Lo enganchó otro Vamos, vamos Tengo que agarrarlo bien Tengo que agarrarlo bien Ya sé en qué parte está Me voy al tiburón para mis investigaciones Bien Buen dinero Llevo buen dinero Para mis investigaciones Llevo buen dinero Voy a tener que dejar aquí el tiburón Ya vamos al tiburón ahí Vale, gente Ya tenemos el gorro del onefish Porque no lo han visto Me gusta mucho Ok Sé dónde está Pero cómo agarrarlo Esto está complicado, eh Vamos a ver si lo logro agarrar, gente No me voy a distraer Ahí está el chiquito No, no, no Rayos Esto no entra Bien, entramos Quítense 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 Ahí está Ya no hay peces aquí Molestos Vamos a ello Por aquí está Ahí está Ahí está el grande Vamos Ahora lo tengo que enganchar Lo tengo que enganchar Voy a moverme Voy a moverme con el barco Venite Ahora sí te voy a enganchar Ahora sí que sí Ahora sí vas a ser mío Y sos mío Sos mío Sos mío No, eh Lo estoy pescando ¿Por qué no lo agarra? No, amigo ¿Por qué no lo agarra? ¿Qué pasa aquí? Agarralo No, no lo agarra, amigo Qué triste Por Dios Qué triste ¿Por qué no lo agarra? Es que creo que no logro encajarlo en la boca, eh No logro encajarlo en la boca Rayos Ah, por Dios ¿Por qué este pez es tan complicado? Vení para acá, por favor Vení Vení Ah, Dios Señor Señor, por favor Necesito ese pez No, brother Bro 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 No, necesito algo más Necesito algo más Igual me voy a llevar esto Y voy a agarrar otro pez A un grande Aquí hay muchos grandes Aquí hay muchos peces grandes Ay, Dios, amigo Me ve aún tonto Necesito algo más para agarrar eso A ver, voy a hacer una mejora a la caña No sé qué le hice Pero al parecer ahora me puedo No sé La verdad no le voy a mentir No sé qué hice A ver Ok ¡Ya puedo hacer esto! ¡Puedo meterme al mar! Ahora es más fácil Ok Esto es mejor, eh Estoy armándome de una mejor forma Estoy armándome de una mejor forma, gente Ahora sí que sí, eh Vamos por ese Vamos por ese animal Vamos Por aquí ha de estar, eh Voy a poner uno de estos Para ir viendo Para ir viendo por acá Ok, me llevo esto Eh, vamos a ver ¿Qué más hay? Ok, ¿quién está aquí? Puedo descender mucho ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy en la tierra! ¡Es el fondo del mar, gente! ¡Es el fondo del mar! ¿Y hoy por qué no descendí tanto? No descendí mucho esta vez, eh Bueno, no lo encuentro por todo esto Y... No, no está por nada de esto Uy, pero tenía un tiburón Y me costó eso Qué barato, amigo No me dieron casi nada Bueno, vamos a seguir buscándolo, amigo Necesito a ese tipo Necesito al mago, amigo Estoy obstinado por ese Por esa criatura ¿Qué? ¿Y esos rosados? ¿Y ese rosado, amigo? Vamos para abajo Vamos para abajo Miren, aquí hay algas Ok, se me quedó trabado ahí ¿Dónde estará ahora el... El mago, señores? No lo encuentro No lo encuentro al mago ¿Se escondió de mí o qué pasa? Vamos a tirarnos uno de estos Vamos a buscarlo Que no lo encuentro No lo encuentro, amigo Aquí está el mago Aquí está Aquí está Vamos, vamos Múvete, múvete Es más para allá No, no puedo moverme más para allá Eso es imposible Necesito ver si ahí está por aquí en mi zona Este pez de aquí, amigo Ok, aquí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, agachate ¡No! Necesitamos El ancla ¡El ancla! Pero bueno, aquí está Exactamente aquí abajo Está aquí abajo, amigos Está aquí abajo Vamos a ello Un ancla Perdí el ancla, ¿verdad? Ok, perdí el ancla No importa, amigos Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Vamos por él Vamos por él Tiene que tener uno en la boca Ese siempre anda con uno en la boca Siempre anda con uno en la boca Por aquí va a estar Uy, uy ¡No! ¡No! ¿Y ahora por qué si los encuentro a todos? Bueno, gente Voy a agarrar al menos a este, ¿eh? Vamos ¿Será el mao, amigo? Ese es el mao, ¿eh? Lo voy a alejar No me lo vas a quitar Voy a agarrar a ese, amigo Bien, bien, bien Lo tenemos Tenemos a este Ya solo necesito un ancla Y tenemos a ese, amigo Tenemos a ese Vamos, vamos, vamos Vamos a ponernos un ancla Y nos vamos abajo, señores No, demonios Bueno, otra ancla, señores Vamos para abajo Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo Necesito a ese No, no, no Ustedes no Ustedes no Ustedes no Les dije ¡Ah! Que son molestos Voy a tener que poner una bomba Y respetarlos a todos ¡Ay, Dios mío! Perdón, que ando agresivo, ¿eh? Vamos a dejar aquí mi pez Y es por acá, ¿eh? Ahorita, no Ahorita necesito este pez normal Ok, ese pez normal Vamos hacia abajo Necesito este pez Necesito este pez Y ahora sí Un estos Y un escudo Esto Y esto, amigo Vamos allá Vamos hacia abajo Vamos a ver dónde está el tipo No, vamos a ver dónde está el tipo Bueno Vamos a ver dónde está el tipo El tipo gris Sos mío, tipo gris Sos mío, tipo gris Sos mío Vení para acá No anda ahí, ¿eh? Ahí anda, pero no quiere Ok, ok Lo tengo cerca Lo tengo cerca Vení, vení No, vos no has rosado Vos no has rosado Vos no has rosado Ya llegará tu hora Vení, por aquí hay otro Por aquí hay otro No, rosado Rosado, quítate No, rosado Quítate, rosado Aunque ese rosado está hermoso también, ¿eh? O no No, amigo Ando en busca de otro Ahí está Vení para acá Vení para acá ¡No! ¡El rosado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, amigos Bueno Está viniendo otra de la noche, ¿eh? Está viniendo otra de la noche Se van los peces chiquitos Se van los peces chiquitos Para dejarme a mí solo con el mao Necesito pescar al mao, amigo Es que el mao es el mao, amigo El mao es el mao Uy, miren, ese sale Pero ese ya lo pesqué Lo pesqué hasta saliendo yo del barco, amigo Vamos ¿Dónde andará? Ok, ok, ok Pero ese no es el que necesito Ese no es el que busco Venga ¡La tormenta viene! ¡Ah! ¡Se lo comió en el aire! Viene una tormenta, ¿eh? Viene una tormenta Y son los grandes Están listos para lo que viene ahorita Vamos, venga Venga, venga ¿Dónde estás, mao? ¿Dónde estás, mao? ¿Dónde estás? Allá arriba había algo Bueno, vamos a iluminar la zona Dios mío Y aquí No, aquí es donde me estoy metiendo Ahí Eso ya será para otro video Vamos Creo que lo vi por acá Vamos Ahí anda Ahí anda Mi amado ¡No! No era él Me equivoqué ¡Ah! Venga A ver, necesito este Vamos a adentrarnos Ni modo ¿Para que dejen de andar molestando? Un tiger shark Ey, este no lo tenía O bien Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no lo tenía, ¿eh? Voy a seguir investigando abajo Mira y me lo quita Por favor, no me lo quiten otra vez Y un ancla Y nos vamos Vamos a ello Ahorita sería un chiste que me encontrara el mao Es que sería un chiste que me encontrara el mao ahora, ¿eh? No, no, no Ya vinieron los molestos Los molestos, amigo Se me fue la noche La noche es donde más me gusta pescar a mí, ¿saben? Vamos allá ¡No! ¡No! ¡Agarre a este pez! ¡No! ¡Este pez! ¡Diez mil horas para atrapar a este pez! Bueno, es increíble ¡Pero diez mil horas para atraparlo! ¡Ay, bueno! Al menos Eres bastante atractivo, ¿eh? No lo voy a negar Eres atractivo Bueno La noche se pone turbia, ¿eh? Vamos a lo grande, ¿eh? Vamos a lo grande, amigos Vamos a ir abajo Por un pez de estos que brían, ¿eh? Un pez de estos que brían Vamos para allá abajo A ver Vamos a encontrar el pez que bría, amigos Este es el que necesitamos Y vamos por el mao, gente El mao El temible mao, amigos Ok, aquí ya está el borrador El borrador ese se buguea siempre Hay varias criaturas gigantes, ¿eh? Ya hemos agarrado a la mayoría de estas criaturas gigantes ¿Quién es este? ¿Y ese pez? Ok Ese pez me interesa, ¿eh? Pero se mueve mucho No Ok, ese está ahí ¿Dónde estará el mao? Tengo que encontrarlo Bueno, pero antes vamos a hacer lo que hay que hacer Con solo el ancla, ¿eh? Con solo el ancla Ok, ahorita agarramos al luminoso Y allá vamos el ancla Ok ¡No! ¡Me robó el pez! A ver si este ahora se pesca ¡Me lo quiere robar! No, no me lo va a robar Ese está bien feo Miren, me lo quiere quitar No, no me lo va a quitar, ¿eh? No, no me lo vas a quitar Vamos por el mao ¿Dónde andará el mao? Ese pez espada me quiere quitar mi pez, ¿eh? ¡Uy! ¡Me lo volvió a quitar! Mira cómo es, pues Vente, amiguito Vente Perfecto Mao, amigos Necesito encontrar al mao No, no, no No encuentro al mao, ¿eh? Mira, acá cómo está todo esto, ¿eh? Uf, está horrible en peces Está horrible ¿Pero dónde estará este? Bueno, amigos Si no podemos con el mao Vamos a ir a traer otra criatura más poderosa Así es, amigos Vamos a ir a traer El pez Oso de mao Esponja Uy, 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 amigo Vente para acá Vente para acá No sé si lo puedo agarrar, ¿eh? Este lo necesito A ver No, no lo agarro Necesito una carnada mayor Una carnada mayor Una carnada mayor Ok, voy Vámonos por acá No vamos a chocar No chocamos Ok, una carnada mayorcita Creo que la agarramos con este, ¿eh? Venite para acá Ahí está Ahora sí que sí va a ser mío, ¿eh? Vamos, entramos para abajo Soy el mejor pescador del mundo ¡Y perfecto! Tenemos al pez oso ¡El pez oso! ¡No! ¡Me lo reventó! Lo perdí Allá está el mao Allá está el mao Ok, ok Aquí está el mao Aquí está el mao Aquí está el mao, gente Aquí está el mao Ok, allá está el mao Ya lo vieron, ¿eh? Ahí está Venite para acá Ahí está ¡Vení! ¡El mao es mío! ¡El mao al fin es mío! ¡No puede ser! ¡Es mío! ¡What the fuck, bro! ¡What the fuck! Guarden este momento Es el momento más glorioso del canal y de esta serie ¡450 mil dólares! ¡El mao, señores y señoras! ¡Es mío! Y lo vamos a vender ¡Ay, Dios! ¡Es tan hermoso que ni lo quiero vender! ¡Oh, my God! ¡My goodness! ¡800 mil dólares! Ok Pero la noche aún es joven ¡La noche aún es joven! ¡Vámonos! Voy a agarrar a un pescado chiquito Un chiquito ¿Qué? ¿Qué? Mira, el tiburón se me metió El tiburón Ojalá lo suelte con todo y carnada, ¿eh? Ojalá Y mira hasta dónde me está llevando Tiburón Bueno, lo bueno es que me soltó con todo y carnada Ahorita lo que tengo que hacer es No, mira Fue Me arruinó Espérate No, no te vayas No Me hizo perder un ancla, amigo Me hizo perder un ancla Mira cómo está de fiero esto Vamos a otra ancla Y vamos para adentro, ¿eh? Vamos hacia adentro Necesito un pescadito chiquito ¡Mira! ¡No! Bueno, me voy a tener que poner una bomba, ¿eh? Una bomba Ya voy viendo que está feo esto Vamos hacia abajo Quítenseme Quítese Un luminoso Un luminoso Ahí está Ahora agarro este Al mustar Y nos vamos hacia abajo Es que ese pez oso va a ser mío, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos peces? Me dan miedo Espérense Espérate Espérate Espérense Vamos primero por el pez ¿Qué es el pez oso? Venga, venga Bien, es mío No te sueltes No te vas a soltar de mí Esto está costando No te sueltes Llevo al pez oso Lo tendré Lo voy a tener Por favor, por favor No, no, el tiburón No, el tiburón No, el pez de pata Tampoco, por favor No, no, no ¿Por qué está acá abajo? ¿Por qué tiene que estar acá abajo? ¡Oh, my God! Hemos agarrado A las dos criaturas Más míticas De las profundidades Del océano Mis amigos Al pez oso De boh esponja, amigo Uy, Dios No por nada Tengo el sombrero Del one piece, ¿eh? Porque soy otro nivel Estoy a otro nivel, amigo Voy a venderlo Lo vendo Venga, me puedo comprar Otro bote Uy, increíble A ver, ¿qué vale puedo comprar? Esto, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Ah, miren Agarro peces así Uy, miren Qué linda la red Eh, amigo La red es increíble, ¿eh? La red es increíble, amigo Wow Ah, pero Se gasta la red Ah, la red se gasta Ah, bueno Acabo de gastar 100 mil dólares Para vender Ese poquitín de peces No, amigo Si sigo así Voy a caer Llebra, ¿eh? Uy, no Qué horror A ver, voy a intentar Hacerlo nuevamente, ¿eh? Ok, pero antes Voy a comprar un mejor bote Uy, miren mi bote ahora Todo lindo Y en vez de comprarme Esta última caña Voy a arriesgar Y voy a comprar Otra de estas, ¿eh? Así que vamos a ello, ¿eh? Ahí está Entren peces Entren peces Yo creo que voy agarrando, ¿eh? Ahí está el valor Miren cuánto dinero Es buen dinero, ¿eh? 24 mil Algo grande debo agarrar Aunque me da miedo agarrar Algo muy pesado Y que vaya a romper la red Miren cómo está la red Esa red ya va a reventar, señores Vamos a agarrar ahí Véngase, véngase, véngase Atrapados en mi red Vamos a... No sé si podría agarrarlos de hasta abajo Vamos a jugarlos Vamos a ver No, mi red no llega hasta abajo Se queda como una altura, ¿eh? Está raro eso, ¿eh? Yo solo espero que no se salgan de la red, ¿eh? Voy a ir acá A ver hasta dónde baja la red La red ya no baja más, ¿eh? ¿Por qué ya no baja más la red? Ya no baja más la red, ¿eh? Ahí está, está bajando más Ahora sí que sí Agarre peces Agarre peces Creo que tengo que ir hacia adelante, ¿eh? Hacia atrás se hace así Pero cuando me voy hacia adelante Se expande Miren, ¿podría agarrar a los grandes? Me imagino si podría agarrar a los grandes A ver, ¿agarro un grande? No, no puedo agarrar a los grandes Pues no puedo agarrar a los grandes Pero es buen dinero, ¿eh? Ya no puede bajar más la red, ¿eh? Tiene un límite de la red Hasta aquí es el límite de la red Vamos a agarrar a esos peces Miren, ahí como caen Ok, no está saliendo bien la red Agarramos todos esos Creo que agarré la mayoría, ¿eh? A ver si agarro a ese O agarro al tiburón Bien, agarré al tiburón A ver Uy, igual este barco llega bastante lejos, ¿eh? 110.000 en peces Creo que puedo agarrar más Creo que puedo agarrar más dinero Así que voy agarrando más Vamos, es que necesito buen dinero, gente Mis expediciones han salido carísimas, ¿eh? A los que son seguidores de la serie Ya sabrán todo lo que hemos pasado Estamos cada vez más cerca Del final del juego Miren estos Estos no los había visto A ver, ¿podrán caer en mis redes? No creo que pueda caer en mis redes, ¿eh? Ey, miren, ahí hay una fábrica Como cohetes A ver, ¿puedo avanzar por aquí? Ya no puedo avanzar más, ¿eh? Ok, pescadito raro, ¿eh? Voy a ver si encuentro a Nemo por acá Eh, ese pez es bien molesto, ¿eh? Pero bueno, ya lo capturamos una vez 115.000 Yo voy a dejar la red, ¿saben? Voy a dejar la red Y que agarre cuanto animal quiera La cuestión es que no sé Si se me va a romper la red Y eso tengo miedo De que se me rompa la red Pero bueno, voy a pensar de que no, ¿eh? Hay que ser positivos en la vida Voy a pensar que no se me va a romper Una nueva misión Un Moga, un Curvy, un Nightfish No los conozco, ¿eh? Pero voy a irme hasta el infinito A ver si agarro más peces en el transcurso Y vamos hasta la boya Y vamos a ver ¿Qué hay, amigos? ¿Qué nos espera? Inclusive nos falta un pez acá Que lo hemos dejado, ¿eh? Creo que es el borrador A ver, de estos grandes Miren, es que aquí nos faltan bastante Este ya lo había visto Pero no sé cómo no la pude agarrar Miren todos estos Nos falta la mantarraya, ¿eh? Pero este es el que nos falta, ¿eh? El Moga El Moga es complicado, señores El Moga es complicado Porque se buguea Se ve bien bugueado Nos vamos con todo, ¿eh? Y vamos a ver Uy, miren, es que hay un cohete espacial, amigos No van a decir que no les gusta eso Vamos aquí, damos una bomba Solo para ir a ver ¿Qué hay hasta las profundidades De este nuevo nivel, ¿eh? Ahí está Nemo Voy a agarrar a Nemo Voy a agarrar a Nemo Ay, me perdí a Nemo Ay, Nemo, 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 Nemo Ay, Nemo está bien difícil Aquí está Nemo, venite Bien, perfecto Tenemos a Nemo, gente Tenemos a Nemo Tenemos a Nemo Al fin tenemos a Nemo, ¿eh? ¿Qué tiempos quería de agarrar a Nemo yo? 40.000 Es que miren, es carísimo este, ¿eh? Voy a dejarlo aquí Es bien caro, bueno Vamos a volver a hacer la jugada Vamos para allá Vamos Un buen tiro Vamos para adentro Uy, uy, uy Miren, acá hay corales Oh, my God ¿Qué es eso? Uy, era lindísimo esos corales Yo necesito ir a ver esos corales Vení para acá, Nemo Vení para acá, Nemo Nemo, Nemo, vení para acá Nemo, 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 vení para acá Eso, Nemo Solo voy a ir a investigar, ¿eh? Llevo un Nemo Llevo un pez de 40.000 dólares aquí, ¿eh? No llevo cualquier carnada Es peligroso llevar esto, ¿eh? Uy, miren qué hay ahí Ay, no, no quiero que se coman a Nemo Vale buen dinero No lo voy a llevar porque vale buen dinero, ¿eh? Vale buen dinero Ahí llevamos dos Nemo Está bien, ¿eh? Igual creo que el que voy a agarrar ahorita va a ser al Moga El Moga Me va a dar, aparte de una misión Voy a agarrar al Moga A ver, venite Venite, pequeñito Necesito un ancla ahora Bueno, un ancla Nos vamos para abajo Vamos para abajo Ahora sí podemos agarrar a alguien grande Necesito al Moga, gente Necesito al Moga No sé dónde voy a encontrar al Moga, ¿eh? Aquí está el Moga Ven, ahí está el Moga Pero el Moga se buguea, amigos Es que está bugueado Miren, es bug Está bugueado No puedo alcanzarlo Se buguea ¿Cómo quieren que agarre un pez bugueado? No puedo Creo que solo una vez en mi vida Lo vi suelto, ¿eh? Bueno, me llevo otra cosa, ¿eh? No tengo ni idea de qué es lo que llevo Pero algo es Algo es No lo tenía Eso sí seguro No lo tenía Pero está lindo, ¿eh? Déjenle su calificación ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Yo le doy un 6 Un 6 le doy a este No está tan lindo que digamos Ahí está Vamos a tirar aquí un ancla Y otra vez nos vamos para abajo, ¿eh? A ver Es que va a estar bien difícil, amigos Agarrar al Moga Es medio difícil A ver Miren, ahí está el Moga Todo bugueado Primero voy a agarrar a un pez chiquito, ¿eh? Necesito un pez chiquito Necesito un pez chiquito Un pez chiquito Aquí un pez chiquito Perfecto Ay, ¿por qué ya no bajo con el ancla? A ver No, ese me lo está quitando ¿Puedo llevarme a este? No me sirve de nada eso No sirvió esta, ¿eh? No, no, no Ustedes quítenseme Quítenseme, molestos Quítenseme, molestos Este sí No, van a ganar Me lo van a quitar No, me lo quitaron Rayos, molestos No sé cómo agarrar al Moga, mi gente No sé cómo agarrar al Moga Y me estoy gastando mi dinero, ¿eh? Mis inversiones para mis expediciones Están yendo a los suelos A ver, voy a agarrar uno acá No, mira Ay, se me olvidaba Que esas eran las pirañas más molestas que existen Dios mío Uy, la red ya nos lleva 200 mil dólares, ¿eh? Es bastante dinero Vamos a agarrar a este Excelente ¿Pero por qué ya no puedo bajar? Si compré el Moga No entiendo por qué ya no puedo bajar Bueno, no Esa es la piraña, ¿eh? No, por favor Por favor, no Uy, este no lo tengo Este no lo tengo igual No, no, no Bueno, no quería este Pero ya ni modo Tampoco es como que lo vaya a negar No es tan caro, ¿eh? No es tan caro Oh, bueno ¿Agarré a alguien o qué? Miren, solo vale 10 mil No es caro Pero subí de nivel Eso es bueno Ya sé qué voy a hacer, gente Voy a regresar No, no es que no puedo vender ahorita No puedo vender Porque si no voy a sacar la otra caña Y la otra caña no la quiero aún, ¿eh? No la quiero aún Así que vamos a agarrar un ancla Y un cohete Necesito al Moga, gente ¿Cómo encuentro al Moga? Igual esos corales me llaman mucho la atención, ¿eh? Demasiado No se imaginan cuánto Voy a agarrar a este chiquitín de aquí A Nemo Aquí he de agarrar a un Nemo No, ese no Miren eso de ahí Necesito un pez chiquito Ahí está el pez chiquito Bien, Nemo Pero porque ya no puedo descender Llega un punto donde ya no puedo descender Aún teniendo el ancla ya no puedo descender más Es feo esto Es muy feo esto No sé por qué me pasó No me estaba pasando Voy a tener que conseguirme aquí algún Mustard A lo mejor el Nemo pesa, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! Ah, bueno, me ayudó, ¿eh? Me ayudó Agarramos a este Ahí está Este sí ¡No! ¡Potan! ¡Ah! Vamos, aquí anda ¡Ah! No puede ser La que me hizo Dios mío La que me aplicó de fea, ¿eh? Me aplicó una muy fea Bueno, creo que es suficiente, ¿sí? Ya, con el pez Nemo Bueno, voy a ignorar el tema de que perdí 40 mil dólares con esa agarrada, ¿eh? Pero ahorita puedo agarrar a uno chiquito Pero voy a agarrar a los que están aquí, ¿eh? A este Y el Moga, amigo Es que el Moga, no, no se puede con el Moga, mira Es que está buggeado, ¿no? Yo no puedo hacer nada con buggeados Voy a ir abajo, amigo Yo dije que quería explorar estos lugares Miren aquí Miren esto Miren esto Es que esto ya, ya Lo que hay aquí, amigos Ya no, ni se imaginan qué hay Vamos a ir a ver, ¿eh? Ok, miren aquí ¡Ah! ¡Miren ese pez! ¡Miren eso! ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Qué es eso? Ok, voy a agarrar a ese rojo Ese rojo tiene que ser mío Ese rojo va a ser mío Ya que el Moga no se deja Porque está bien buggeado Siempre déjenme en los comentarios Cómo agarrar al Moga, gente Porque de verdad lo quiero agarrar Pero ni idea de cómo se hace Necesito primero un luminosito de estos Que no me lo quite nadie ¿Qué es eso que se mueve ahí? No lo puedo ver bien Como una piedra, ¿no? Bueno, por acá no Por acá creo que están los osos Eh... Voy a ir a agarrar un Mustard Ay... No, no, no Espere Es que tengo la fe de que se desbugue El Moga ese Porque no se desbuguea Alguien déjenme en los comentarios Cómo hacer para desbuguearlo Sus comentarios me han ayudado bastante, eh Con ellos he podido avanzar mucho Ustedes son unos expertos en la pesca Vamos, necesito un Mustard Gente, también quiero tomar un tiempecito ¡Uy, la mantarraya! Un tiempecito para agradecerles Todo el apoyo que le están dando a esta serie Me alegra que les guste mucho Y ya saben Dejen su like Y la siguen apoyando Yo les traeré otra parte Miren, la mantarraya también está bugueada ¿Cómo hago para que se desbuguee? A ver, aquí está Aquí van hasta los rojos Pero tengo que traerme el Mustard Tengo que traer un Mustard, amigo Un Mustard, vamos Ahí está Excelente, amigos Tenemos el Mustard Ahora sí que sí Vamos hacia abajo, eh Sin miedo, mi gente Sin miedo y con precisión Vamos a meternos aquí Esperando no habernos equivocado Ok, no, no nos equivocamos Aquí están las algas esas Ok, aquí deberían estar los rojos, eh Aquí deberían estar los rojos Pero no están, no los veo No los veo, eh No los veo Bueno, vamos a ir a ver qué más por allá El mar es muy grande, amigos El mar es muy grande Ok, ese rojo no lo quiero No lo quiero, no lo quiero Miren, miren, miren Hay un árbol Hay un árbol aquí, ¿es en serio? Hay gorras también Hay camarones ¡Ay, pero alguien suélteme a este rojo besuqueador! Y no podía faltar el Moga buggeado allá arriba Ok, lo perdimos Ahora sí que sí Nuestro momento para descender por acá A ver si encontramos al rojo Encontramos al rojo Ok, esto está No, no está el rojo, eh Dios, qué miedo me da descender por todo esto, eh Todo tan oscuro Creo que ya voy a necesitar otra caña de pescar Vamos a ver este palo de cerezos No, no, espérate No te matas queso No, no te matas queso Mira, pues Se desapareció el pez ¿Es en serio? ¿Y qué había ahí? Bueno, creo que era el pez espada Igual creo que he agarrado bastantes peces con la red, eh Miren esa red hasta que revienta, eh 284 mil Voy a ir a vender todo Voy a vender todo y voy a mejorar mi caña A lo mejor con eso ya puedo agarrar a alguien Y vamos acá a ver cuánto logramos vender 300 mil Está bastante bien Puedo comprarme la caña Ok, Roadmaster La mejor caña del mundo Tenemos la mejor caña del mundo, eh ¿Con qué podemos empezar? Dios mío ¿Qué es esto? Ok, voy a ponerle eso Al parecer que con control hago algo No sé qué será, pero bueno 11 de estos también Necesito esto Ok, ya no tengo dinero, amigos No tengo nada de dinero Espero agarrar buen dinero ahorita Agarremos peces Vamos agarrando peces Miren ahí, peces, peces Que agarren peces Ay, me gusta esa red que anda así Voy con mi red Voy con mi red Bueno, me quedé literal sin dinero Hoy apenas tengo dinero A ver, voy a pescar algo chiquito Agarramos esto Agarramos hacia abajo ¡El Moga! ¡El Moga! ¡Al fin lo tengo! ¡Ay, bueno! Ahí está el Moga Ok, tenemos al Moga, gente ¡Ay, Dios! Pero no tengo dinero Dios ¿Y para acordarme de la ubicación, amigos? A ver, a ver ¡Ay, Dios! Qué situación más complicada, eh Es una situación muy complicada en la que estoy metido Bueno, voy a intentar llegar aquí Es donde hay un arbusto así A ver si no se me olvida A ver si no se me olvida Fuck, ya se me olvidó, amigo Fuck, imposible de recordarme, eh Imposible de recordarme Mira hasta dónde estaba No, es imposible No, es imposible Es imposible Vamos a regresar Antes de que me desvíe más Antes de que me desvíe más Creo que era por aquí, creo yo Vamos Mira, ese es bien rápido, güey Ya, parale, hombre No, amigo Voy a tener que reunir dinero, eh Estoy muy mal Haber vendido y comprado con todo Me dejó muy mal, eh Bien Tenemos al Moonstar ahí Y vamos a ponerle el ancla Ok, no tengo dinero Es en serio Bueno, podría vender esto Pero no tengo No sé Voy a ver si puedo agarrar algo Algo grandosque Agro como esto No, lo malo es que voy a tener que vender la red Y no quiero vender la red aún Tengo que agarrar dinero Miren La red tiene que agarrar muchos peces aún Para que valga la pena los 100 mil que gasté en ella, eh Bueno Creo que tendré que reunir mucho dinero Antes de poder agarrar nuevamente al MOGA, amigo Para poder intentar agarrar nuevamente al MOGA No tenemos mucho dinero Pero yo ya soy muy bueno jugando este juego Así que les voy a enseñar cómo se gana dinero fácil, eh Ahí está Ven, es que yo ya soy muy bueno en esto, amigo Yo ya soy muy bueno ¿Qué quieren que les diga? Y ¡Fumba! Bueno, está bien ese Vamos a inspeccionar el área Ese naranja vale dinero, eh Ok Estamos limpiando el área El rojo Venga ese rojo Bueno Este creo que vale algo de dinero Vamos a ver cuánto vale Ok, está bien ahí Amigos, me encanta tanto este juego Yo creo que si miro que les gusta mucho Podríamos hacer un juego de estos, eh ¿Quién apoya la idea para que yo haga un juego de pesca? ¿Ah? Si a ustedes les gustaría que hiciera un juego de pesca Escríbanme en los comentarios Firas o es un juego de pesca Bueno, bueno Ya mucho, eh Vamos Un chiquitito acá Voy a atrapar al MOGA, gente Hoy sí voy a atrapar al MOGA Leí sus comentarios para que vean Yo sí leo sus comentarios, gente Con eso es que he logrado avanzar en este juego Lo que voy a hacer con el MOGA es ir sin luz Tengo que ir sin luz Así que es un desafío, eh Es un desafío eso El besucón vale buen dinero Así que me voy a llevar un besucón Medite besucón Oh, el besucón no quiere nada Bueno, creo que no puedo por haber agarrado la gorra, eh Y lo más chistoso es que no quiero la gorra Porque yo estoy feliz con mi sombrero de paja El MOGA ya sé quién es ¿Quién es el Curby? ¿Será uno de estos? Ok, aquí está el Curby No lo he visto nunca, eh Interesante Y el otro es un Knifefish ¿Cuál es el Knifefish? ¿Será uno de estos chiquitos? Ok, también es uno de esos Vale 17.000 Uy, vamos por el Knifefish, eh Vamos por el Knifefish Voy a agarrar este naranja porque este naranja vale buen dinero Van a ver El naranja ese vale como 8.000 2.000 Bueno, ya ando con la percepción mal de los precios, eh A ver, lo voy a ver bien cómo es Tiene algo así, eh Tiene como un pelito Un curviado Y este tiene así Ok, los dos tienen como pelos muy puntiagudos Así que con eso me voy a avanzar, eh Agarremos un pescadito chiquito Y ya con esto Uy, pero este vale 12.000, bro A ver si tal vez está... No, 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 tiburón Tiburón, tiburón Alejate de mí Alejate de mí, tiburón Alejate de mí, tiburón Miren hasta dónde venía ese tiburón, bro Ese creo que es el curvi No, no es el curvi ese, eh Ok, amigos, creo que voy a abandonar mi misión de agarrar esos, eh No, 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 no Tú no Ay, Dios Ese no me va a dejar en paz No, creo que no llego, eh No, no llega Eh, ahí está Ahí estaba el curvi Ahí está el curvi No, yo vi al curvi Les prometo que ese era el curvi Y miren, miren cómo se pone eso ¿Qué? Ay, me asustó Mamá huevo Ese, ese es demasiado fastidioso, bro Ahí está Ese es el curvi A ver, agarro el ¡No, me lo quité! Mal ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué molesto, por Dios! Ok Ahí está Ese es el curvi, amigo Estoy seguro que es el curvi Hoy se cena curvi Ok, qué bueno que no lo solté Meto la bomba Vamos, el curvi Ahí está Curvi ¡Oh, sí! ¡Tenemos el curvi, mi gente! ¡Uhú! Ven Curvi Sabía yo que no me podía equivocar Ahora el knifeish ¿Dónde estará el knifeish? Esos son muy molestos también, bro Necesito ir por un pez gordo Un pez gordo Este nunca lo había agarrado, eh No vale mucho Vamos a agarrar el tiburón de acá ¡El Nemo, el Nemo! ¡El Nemo, el Pez Nemo! ¡El Pez Nemo! Ese, amigo, el Pez Nemo Ya me sacó de la po... ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, me lo bueno que le pegó una mordida! Bajó su balopo, no tanto 20.000 Bien, perfecto Voy a vender todos los peces Que ya tengo bastantes Y voy a comprar la red Con la red voy a agarrar mucho Mucho Porque hay mucho pez ahorita Vendemos Compramos la red, mi gente La red Ahora sí, llevémonos todo Miren esa red cómo va Miren esa red Entre todo el pescaderío ¡Ay, sí! ¡Qué buena pez! Miren, hasta ese rojo va a llevar Miren cuántos peces ya van 31.000 Se está haciendo de noche, amigos Vamos a agarrar al pez globo Que hay ahí abajo Rayos, me lo movieron ¡Eh! ¡Ahí está el knifeish! 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 ¡Ahí está! Vamos a ponerle esto Y ya, con eso me voy No, molesto El knifeish, vamos, amigos Vamos por el knifeish Yo lo vi Ustedes lo vieron Rayos, se fue el knifeish, amigo Lo teníamos, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué es eso? Sí, ya lo agarré una vez, ¿eh? Ay, amigos Estuvimos cerca de agarrar al knifeish Pero ahora no importa, ¿eh? Ahora vamos por el que es El original El Moga Esto sí ya es Cosa de hombres De verdad, amigo Esto ya es de guerreros Agarrar Moga no es cosa sencilla ¡Ahí está el knifeish! ¡El knifeish! ¡Ahí! ¡Agarramos al knifeish! ¡No! ¡Mi knifeish! Me volvió a perder al knifeish No os lo voy a negar Vamos a tener que empezar a poner bombas, ¿eh? Ni modo, amigo Que no se puede Ahí estaba, amigo Es que me lo mueven de lugar Me lo cambian de lugar, bro Vamos, al chiquito este ¿El chiquito? ¿Por qué no lo agarra? ¡Dios mío! Ya sé qué vamos a hacer, amigo Vamos a meter esto Y nos vamos a ir hasta el fondo A agarrar un chiquito Porque de verdad no se puede Ya, no me interesas, knifeish No me interesas Voy a ver dónde está el Moga exacto ¡Hola! Ahí está el Moga Debería llegar sin tener luz La noche todavía dura, ¿eh? Vamos a esperar Vamos a esperar No me voy a mover de aquí Un pescador debe tener paciencia Estoy seguro que así va a ser También te revisemos Vamos a leer bien cómo se agarra el Moga Él puede fácilmente snap a weak line Bueno, yo solo voy a entender que aquí dice oscuridad Él le teme a la luz Entonces básicamente es eso Le teme a la luz Le compro una ancla ahorita a esto Y con ello me voy, ¿eh? Es que tengo miedo de que se pase el tiempo Y se haga de día Y pierda el Moga Ya casi, ya casi Voy a comprarme una bomba Para despejar calañas Despejemos calañas Hay calañas aquí Ahí está el Moga No hay calañas, mi gente Vamos a ver si más abajo hay algo Ok, no hay nada No hay nada A ver, explotemos aquí Ya, ya se me apagó la luz Ya se me apagó la luz Explotemos en algún lado Ahí está, ahí está Explotemos con ese rojo No, no, no Se me va a ir la luz ahorita Se me va a ir la luz ahorita Qué ridículo, por Dios, lo que hice Me quitaron la carnada ¿Qué agarré? No, no, no Yo no puedo ser tan salado La verdad Me quedo con este ¡Y me quedó la bomba! No puede ser Miren, y se hizo de día Esto es demasiado triste Bueno, es de día Vamos a ver si el Moga se me acerca, ¿eh? Ya no está, amigos El Moga ya no está No me siento tan triste Bueno, al menos tengo una buena cantidad de pesos aquí, ¿eh? A ver si logro agarrar esos ¿Eso es pez globo? ¡Pez globo! ¡Pez globo! Ok, tengo un pez globo Mínimo, mínimo un pez espada, ¿eh? El pez espada que estuvo Y va a demolestar en todo lo que estuve aquí, amigo ¿Dónde está ahora? Bueno, igual creo que tendría que haber agarrado el pez espada, ¿eh? Voy a comprar una luz Para ir a investigar allá abajo Otra vez este pez, amigo Es que es en serio con este pez Es de los más molestos, ¿eh? Mira, aquí hay peces bugueados Estos peces bugueados me pueden indicar que por aquí anda el Moga, ¿no? Vamos, Moga Vamos, Moga Muevan a este Ok, ahí está el Moga Tenemos ubicado al Moga Tenemos ubicado al Moga, señores El Moga está atorado ahí porque le tiene miedo a la luz Pero ya no vamos a tener luz Entre un tiempo Y hoy no la voy a arruinar, ¿eh? Hoy voy con hambre contra ese animal Voy a agarrar a este para que no fastidie Porque es un fastidio Hoy voy con hambre, amigo Hoy sí voy a agarrar eso, ¿eh? Me sacó del lado depredador este animal Vamos, agarramos a este chiquito Por favor, no lo quites, no lo quites Creo que lo va a agarrar ¡Casi, eh! Pero miren cómo esto se llenó de peces ¿De la nada? A ver, una bomba Vamos a romper ahí abajo, hoy sí Hoy sí necesito hacer espacio ahí, men Vamos a romper todo Y ahora se van Es que es en serio Es que lo hacen patrolearme, ¿eh? A ver, exploten, exploten aquí Explote Alguien explote, por favor Me está pasando lo mismo que la vez pasada, ¿eh? Ahí está Excelente Vamos a ver Vamos a ir abajo A ver que siga el Moga ahí, tranquilo Y que esté todo despejado Todo está medio despejado Vamos a ver el Moga Ahí anda el Moga Ahí está el Moga, ok Es más, ¿saben qué? Me voy a llevar el ancla Y voy a esperar a que desaparezca la luz debajo del agua Eso vamos a hacer Eso está muy bien Así que compramos el ancla Ok Del tiro ya definitivo, gente Del tiro definitivo Vamos, Moga Vas a ser mío Vas a ser mío ahorita En 13 segundos se nos va la luz, señores ¡Nope! ¡PENEMO! ¡Ay, el entrometido de Nemo! ¡El entrometido de Nemo! ¡El entrometido de Nemo! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ahora tengo que agarrar otra vez uno de estos E ir a agarrar uno mediano No estoy comprando luces, ¿eh? Porque luego tengo que esperar eso Y me va muy mal Voy a esperar a agarrar uno aquí medio Vamos a agarrar uno mediano Este no me sirve ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tan difícil? Pero yo lo voy a agarrar, mi gente Hoy sí lo agarro Hoy sí agarro a ese pez Es que hoy sí voy a agarrar a ese pez A ver Vení, vení Ya, tiburón Vení para acá Bien, bien Ahora sí que sí Le ponemos esto Y vamos, pues Vamos para allá, pues Vamos allá contra el Moga Está despejado todo No tenemos luz Bien ¡Lo tengo! ¡El Moga! ¡Uh, uh! ¡Al fin! ¡Ah! ¡Ta, ta, la, 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 ta, la! ¡Es el Moga! ¡El Moga! ¡Ay, fue muy difícil! Voy a llorar Voy a llorar Fue muy difícil Fue muy difícil Me costó demasiado Me costó demasiado el Moga Demasiado, demasiado ¿Cómo se imaginan? Las noches de desvelo Que pasé deseando atrapar al Moga Pero al fin, gente Al fin Ahora voy a agarrar un pez de espada Nomás porque quiero Y porque veo aquí la oportunidad, ¿eh? Veo que por aquí hay... Hay peces globo Y por aquí hay peces globo Ahí está No, ¿por qué? Ah, es que... Si no es una cosa es otra, ¿verdad, mi gente? Si no es una cosa es otra Bye, have a great time Ahí está, vénganse Véngase pez globo Véngase pez globo Ni modo, amigos Hoy voy a comprar algo aquí Para la iluminación Porque es de noche Y hoy nomás vamos a ir viendo Que hay por acá abajo Eh, eh, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que tengo un cebo pequeño Voy a ir a ver... Ajá Esto necesito aquí Me lo quitó Pero bueno Ahí está, perfecto Ahora veamos Que hay por aquí abajo Ese está como inquieto, ¿eh? Uy, miren cuánto pez Aquí inquieto Ok, ¿por acá qué hay? Tengo que atrapar Una mantarraya, amigos Un bagu y un nightfish La mantarraya va a estar complicada, ¿eh? Eh, espérense, espérense No, no, ustedes no ¡Ah, me siguen los osos cerdo! Bueno, los peces osos Ay, casi me agarran, ¿eh? Qué bueno que aún todavía tengo un poquito Tengo que ubicar dónde están las mantarrayas ¿Qué habrá en este caminito? Eh, miren a ese pez Ay, no, otra vez ustedes no Es que los peces osos literal Están en las cavernas Miren acá Ok, esta cueva es grande, ¿eh? Ahí está, la mantarraya Te estaba buscando, chiquita Esta no la agarraría, ¿no? Vale Pero ya sé dónde está Ahora sí va a ser fácil, ¿eh? Necesitaba encontrarla Esa mantarraya va a ser nuestra, chicos Ya es de día Eso es bueno Ah, aquí Venga, pez Venga, pez Venga, eso Excelente Eh, están volviendo todos los peces, ¿ven? Vamos, ahora voy a ponerle una bomba, ¿saben? Ok, creo que me sobrepasé Ahí voy a agarrar uno Ven, vente Bien Tenemos este pez grande Con este pez ya agarramos a la mantarraya, ¿eh? La mantarraya no sé si necesito No creo necesitar, a ver Vamos a ir si miro el catálogo Si está en mediano No voy a necesitar ancla para la mantarraya A ver Eh, aquí está, rey Bueno, excelente Una bomba creo que bastará Y vamos Vamos, mantarraya Quítese de encima Que voy por mi mantarraya Y mantarraya vamos a ver si lo logramos a la primera, ¿eh? A la primera, chicos Me lo temía, ¿eh? Se movió del lugar Pero por aquí ha de estar Se mantiene en zonas bajas Así que por aquí ha de estar En cualquier momento la vamos a encontrar Ahí está, mantarraya ¡Eso! Tenemos una mantarraya, chicos ¡Ay, miren qué linda es! Es hermosa, amigos Es hermosa mi mantarraya Me encanta, ¿eh? Me encanta la mantarraya Es preciosa Ok, miren Hay bastantes peces, ¿eh? ¿15.000 mantarraya? No vale nada A ver, vamos a hacer algo Ya que veo que hay muchos peces Voy a necesitar comprarme una red Aunque creo que puedo comprar Ya tengo la mejor caña del mundo ¿Podré comprar el otro bote? Vale 720.000 Voy a ahorrar para este bote No me falta mucho Creo que con una red lo obtengo Vamos con la red Agarrando peces Hay que agarrar todos los peces que podamos Vengan, vengan, vengan Peces, peces Es que buen dinero, ¿eh? Buen dinero por aquí No se me resista ni un pez Miren cuánto pez ¡Dios mío! Bueno, igual la red cuesta 100.000 Pero creo que más de algo le sacamos, ¿eh? Ojalá ahorita al menos haya cubierto el gasto de la red Uy, estos no los... ¡Ay, los puedo agarrar también, eh! No sabía que podía agarrar esos grandes A ver cuánto llevo en la red Llevo 145.000 en la red Está bastante bien Está bastante bien Vamos a ir a ver allá Que agarre a un pescado Nemo O un Nemo sería bueno Nemo 40.000 Pero por el momento cualquier chiquito, ¿eh? Porque quiero un mediano Inclusive estos A ver si encuentro por acá un pez de espada Como que a nadie le gusta el pez globo, ¿eh? Ahí está Ahí está el pez de espada Venga, venga Ok, ¿por qué no va a entrar el pez de espada, amigo? Ya debería haber venido ¡Camarones! Ok, camarones ahí, amigos Yo quiero camarones No he agarrado camarones, ¿eh? Y bueno, tenemos un pez de espada ¡Woohoo! ¡Pez de espada! Bien, hoy hemos hecho buenas capturas, ¿eh? Muy buenas capturas Creo que ni siquiera vendí La mantarraya, ¿eh? Creo que no la vendí No, no la vendí Ahí está la mantarraya A ver, vamos por el camarón Quiero el camarón, amigos No sé cuánto va a valer Aunque ya no tengo luz No voy a ver si hay un camarón por ahí Yo creo que ya pescó algo Lo voy a jalar No, es muy probable que no haya pescado nada Esto sale de la adivinanza Me cortaron, Angel Me lo cortaron Vamos por el camarón Un coctel de camarones, amigo Ojalá que todavía estén ahí Se miraban bien estáticos Como para, como para irse Vamos, vamos Ahí está, camarones ¡Gente, tengo un camarón! Este es como el camarón chiquito Que encuentras en tu sopa de vaso instantánea Ah, no debe valer mucho Va debe valer como 100 dólares O no sé, a ver Exacto, 100 dólares A ver, gente Necesito un vago ¿Cuál es el vago? Aquí está el vago Ah, no me late un vago A ver, ¿y cuándo me van a ir bloqueado a uno gigante? Tengo que comprar el otro barco, amigos Tengo que comprar el otro barco Así que voy a, voy a seguir pescando Bueno, ¿eh? Necesito agarrar un MOGA o algo así Vamos, necesito algo medio grande Ah, ese no lo voy a agarrar Ese es el pez que más me cae mal, ¿eh? ¿Saben qué? Ya, 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 ya me aburrí Voy a, voy a Mejor voy a liberar la, 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 la red Y por liberar la red Me refiero a venir hasta aquí Para que se abra esa red A ver, abrita, 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 abrita Me voy a llevar el sombrero de vaquero Vamos Taratatatatatam Tan soy un vaquero Miren cómo estoy montando a los toros marinos Y vénganse los salamis Ay, no vinieron los salamis Necesito más vaquero Más vaquero Me da risa cómo están todos ahí El sombrerito Ojo Uy, miren esos A ver, no, no, no Me quedo con mi sombrerito de paja El sombrero de paja es el mejor, amigos Voy por un pez algo grande Así que No, 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 no Ese no, ese no, eso no Andate, andate, andate de mí Ahí está el mustar El mustar, el mustar, sí Ahí está el mustar En 1.30 se me quita la luz Así que voy a ver Si agarro al Moga que está ahí abajo O agarro uno más caro ¿Cuál es más caro? Sé que el Moga es más caro Pero hay uno más caro que el Moga A eso me refiero Es el Mau Pero el Mau sí está complejo, eh El Mau sí está complejo agarrarlo Porque creo que eso en la noche sale Algo así Así que voy a agarrar al Moga O voy a buscar al Mau A lo mejor lo encuentro Me acaba la luz Voy a buscar al Sabía que lo iba a necesitar Ay, Dios, es en serio Debe necesitar más de una bomba Igual tengo tiempo, eh Voy a buscar ese mejor Mejor voy a agarrar a ese Es complicado Pero es el mejor Que puedo agarrar ahorita A ver, esto me da luz ¿Dónde estará? Es más difícil el Mau, eh O sea, es más difícil el Mau Pero no sé por qué A mí me costó más el Moga Miren este arbolito tan lindo Qué bien, qué lindo aquí, eh Uy, miren eso Bueno, ese ya lo agarré ¿Dónde andará el Mau? Miren estos peces tan raros Son peces raros, eh Eh, el Nightfish Ese creo que es el Nightfish, eh Uy, pero cuidado A ver, mi red de peces ¿Llegará allá abajo? No llega mi red de peces allá abajo Ando buscando a un pez bravucón Que me anda enojando ¿Dónde está ese pez bravucón? ¿Qué le dicen el Mau? ¿Dónde anda el Mau? ¿Dónde anda el Mau? ¿Dónde anda el Mau? Miren esos camarones giran solitos ¿Dónde andará el Mau, señores? Bueno, amigos Yo creo que tengo que hacer Tiene que hacerse de noche Así que, ¿saben? Voy a agarrar a otro pez Y ya fue Voy a agarrar al Moga Igual Es con como 100.000, eh Así que Mal, mal no está Voy a agarrar al Moga, señores Al Moga Y ahí va mi tiro Una bomba para protegernos Y una ancla Vamos a ver ¿Dónde puede estar el Moga, señores? Ok, yo creo que por aquí anda el Moga No, ya agarré otra cosa Rayos Se me metió este entrometido No, gente Bueno, ya tengo dinero suficiente Para comprarme el otro bote Así que Voy a comprar el otro bote Y voy a dejar al Moga Igual ya lo atrapé Así que a ver ¿Cuánto me salió este? 12.000 No es nada Vamos a vender todo esto Que en total son 400.000 dólares Con eso es suficiente Para comprarnos el otro barco Y llegar hasta las limitidades Del universo, señores Y vendemos todo Titing 859.000 Ahora vamos con botes Y el otro bote, señores Miren qué buen bote ¿Qué otro se nos desbloqueó ahora? ¿No se nos ha desbloqueado ningún grande? Oh, bueno Voy a tener que ir por alguno de estos Me dijo que tengo que atrapar el coin Pues no sé cuál es el coin Es este Amigos, ¿tan caro es el coin? Pues el coin es facilísimo Al menos de que haya uno que se parezca al coin Porque ese coin es fácil, amigo No sabía que valía tanto Iré a agarrarlo, eh No es tan caro Tengo que buscarlo Me voy a dar una bomba por si acaso Por si lo encuentro y No sabía que valía tanto, eh No, pensé que iba a ser Aunque sea un mau Pero no, no es un mau Estos se encuentran como por aquí, eh Yo siento que ya estoy cerca de encontrarlo Uy, cuidado que me agarra Ah, ese es muy rápido, eh Si no fuera por la bomba Ya me hubiera quitado esto Voy a ponerme otra bomba Para protegerme Y vamos para allá Debo encontrar al coin Ok, no encontré al coin Pero encontré esta agrupación De peces rosados Y bueno, se fueron los peces rosados Miren esto Esto siempre me dio Me dio como miedo, eh No les voy a mentir Miren, eso me da miedo, amigo Son peces de espina Ahí está el coin Ahí está el coin Ahí está el coin Ahí está el coin Miren, no es difícil de agarrar Vamos a quitarnos aquí la bomba Y vamos a agarrarlo Ah, el coin va a estar del otro lado De esto, eh La verdad que ya estamos bastante lejos, eh Voy a poner otra bomba No, no voy a ponerme bomba Me la voy a jugar Que por aquí voy a tener que encontrarme al coin Uy, esto es re peligroso, eh Re peligroso perder esta... Uy, ¿qué es eso? ¿Qué era eso? Dios Era enorme Era enorme, gente A ver si ya lo guardó mi catálogo Y me aparece ¿Ya me aparecerá? No, no me apareció ¿Qué era eso? Era enorme, eh Era enorme Ah, está difícil el coin La verdad, chicos No creí que fuera tan difícil O no me acuerdo de haberlo encontrado En estas zonas, eh Por mí está más cerca Pero bueno El verdadero pescador Tiene paciencia, amigos ¿Qué les digo? Quiero ver cuánto valen Esos... Como con espinas Ok, ¿dónde está con los espinas? ¿Me va a decir que son estos? No, no estoy seguro que sea esos Pero bueno Vamos a hacer algo, chicos Voy a irme acá Y voy a poner un cohete Ya fue Un cohete Y vámonos, eh Uy, a ver hasta dónde llego Y si tengo que ir hasta allá abajo Mínimo, mínimo Voy a ver a la criatura inmensa Que solo mostró la cola No está mal llevar esto Igual solo vamos a inspeccionar el área Miren, ahí vesucones aquí Ok, ahí está la criatura Se buggeó No se puede ver la criatura Está buggeada Cuando se buggea eso es bien complicado Miren ese pez Ahí está Uy, es hermoso Uy, es hermoso Es hermoso Y raro What the fuck Ok, está medianamente fácil de agarrar Vamos a ponernos una bomba Me la voy a jugar, eh Esto Y de una vez el ancla De una vez el ancla, gente Vamos a agarrarlo Vamos a agarrar eso Esta bomba me va a ayudar a limpiar espacio Miren eso Son como cocodrilos Bueno, ya la arruinamos ahí Esto era como cocodrilo ¿Vieron? Hay muchos peces lindos por acá, señores Ahí está el coin Bien, llevo un coin Llevo un coin ¡Woohoo! Ay, qué bien que mi viaje este me ayudó Ay, sí, agarré un coin 250 mil 40 mil, pero bueno Ahora vamos a volverlo a hacer, eh Ah, pero ahora sí necesito carnada chiquita Ese que está aquí abajo No sé qué es, eh Lo busqué en el catálogo Pero no lo encontré Ok, ahora necesito una mediana Voy a agarrar de paso Voy a agarrar a ese Miren, ahí está Ah, creo que entran como peces chiquitos, eh Porque no quieren nada de esto A ver, este de acá No, ese no Rayos Ah, quiero la criatura gigante que está ahí Ahora llevo a este pececito moradito A mi amiguito moradito ¡Que vale 9 mil! Pink, ¿y ese pez por qué está volando? ¿Qué pasó aquí? Bueno, sigamos con lo nuestro, eh Tengo que agarrar uno mediano No, ese no Amigos, ese pez ¿Qué pasa con ese pez? A ver, a lo mejor me encuentro Me encuentro uno de doble yendo hacia allá Voy a tirar esto y la bomba Para ir limpiando, eh Porque sé que tengo que limpiar bastante Si quiero agarrar la criatura Este tiro me va a ayudar mucho a limpiar Eso es... Bueno, ahí está, perfecto Ahí está Miren, está tan fácil de agarrar ¡Yo lo necesito! Es que no es que lo quiera ¡Yo lo necesito! Tengo una necesidad No sabía que tenía esta necesidad Ok, llevo a este El anterior de estos chiquititos costaba 10.000 Este no cuesta tanto, eh Creo que lo habíamos agarrado ¡11.000! ¡Penifín! ¿Pero qué pasa con estos peces? Vamos a agarrar a este que está acá Y bien, chicos ¡Se viene el tiro! ¡Se viene el tiro, gente! Vamos a ello Con toda la fe El cohete La bomba Y el ancla, señores Vamos No, quítese ¡Bien, venite! ¡Bien! ¡Lo agarramos! ¡Lo agarramos! ¡Uh! ¡Lo agarramos! ¡Señores, lo agarramos! ¿Qué es esto? Ni siquiera entiendo la forma Miren, la voy a dejar un rato aquí Para que miren No se entiende la forma Tiene la forma Eh, bastante curiosa Lo voy a agarrar ¿Cuánto vale? 150.000 ¡Hamanet! Ni me aparecía, eh Hasta ahora apareció Ok, amigos Desbloqueamos un mini mapa Que vea aquí, eh Puedo ver los peces Que hay a mi alrededor Eso va a ser bastante útil, eh Ustedes también no lo ven mucho Porque tengo cortada la pantalla Pero yo lo miro re bien, eh Y vamos ahí abajo A ver qué encuentro Ahora aquí abajo Eh, nada interesante ¿Saben qué? Voy a volver a tirar otro cohete Así como el cohete Que está aquí Voy a tirar un cohete Vámonos hasta allá Y una bomba también Vámonos allá Y aquí ya puedo ver mejor Con este mapa Ok, ahí está el cocodrilo, eh El cocodrilo debería agarrarlo A ver, que me revienten ahí Uy, las avienté a todos No hay ni un pez en toda el área ¿Qué habrá aquí en las profundidades, amigo? A ver, voy a llevarme a este Oh, rayos Tenía carna de nivel 1 No sabía A ver, amigos A ver si logro agarrar Al dragón, eh Al pez dragón Ahí está como por acá No, 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 eso no Bueno, ya igual Me ayuda para ver el área Rayos, ¿perdí al pez dragón? ¿Es en serio? Lo ahuyenté con la bomba No, qué triste Vamos, otra vez A ver si aquí abajo No hay nada ahí abajo, eh ¿Saben qué? Voy a tirar una bomba Y una linterna Voy a ir a explorar Aquí hasta allá abajo, amigos Se ve bien interesante Miren, tengo una mega ancla Un large fish Con cualquier bait Puedo atrapar a cualquier pez Con esta ancla, amigos Dios mío Qué miedo Me da miedo pensar Qué criaturas puedo atrapar con eso No, como que gasté la bomba en eso Bueno Igual este no lo tengo, eh A lo mejor si me encuentro uno gigante Creo que le va a apetecer este Uy, miren ese Uy, me voy a quedar atorado Rayos Perdí todo, eh Por quedarme ahí Bueno Creo que me voy a regresar, eh Ya la noche se acerca Y con la noche Tiene que estar muy listo Porque la noche creo que ya Alguien me dijo que el nivel 42 o 45 Viene el pez final Así que tengo que irme preparando Para ese pez final Y para ello necesito borrar Para comprar el otro bote Y comprar más cosas A lo mejor lo haga en un en vivo Por si no saben Tienen que estar suscritos Y pongan la campanita para el canal Porque estoy haciendo en vivos Jugando esto Y así aprendemos más cosas juntos, chicos A ver, ¿cuánto me falta? Un millón 500 mil vale el último bote Necesito ese, eh Pues miren cuántos peces hay por acá Necesitamos dinero Necesitamos alcanzar el barco de un millón 500 mil Yo les diré el truco para poder atrapar esto fácil Primero una caña, eh Vamos a bajar Mira aquí Es lo máximo que abre la caña, creo yo Miren cómo agarramos todos los peces Arrastrados, arrastrados Corran lo que quieran del destino Pero escapar de él no, señores Los agarramos todos Y también tú, tiburoncín Tienfión Uy, esos valen dinero, eh Bueno, creo que está bien, eh Es una buena cantidad Espero tener aunque sea más de 100 mil de valor acá Uy, las ballenas también Las ballenitas Creo que no valen mucho Pero igual es interesante agarrarlas, eh Pensé que no las iba a agarrar la red Ey, también agarré los verdes No, ya decía yo, eh Los verdes sí está re difícil que agarrarlos Pero vamos, hay bastante, eh Uy, uy, uy Los dorados, los doraditos Bueno, a ver cuánto tenemos 127 mil Eh, algo es algo Pero ahora sí, eh Vamos a ver Eh, ok Esos dulces me gustan, eh Tengo este radar de aquí, como ven Uy, ahí hay dos coins, eh Ahí hay dos coins A ver si los puedo agarrar bien, eh O bueno, ese está bien agarrarlo, eh Creo que es el conga Un wifín Bueno, está bien Voy a intentar agarrar las misiones, eh Porque con las misiones voy a poder desbloquear el otro mapa He visto en internet que es como un radar verde Y todo el mundo lo tiene Y yo también lo quiero tener Así que vamos a por ello, eh, chicos Vamos a agarrar un pescadito aquí, chiquito Eso Lo bueno es que ahí abajo en los corales Hay bastantes peces pequeños, eh Por si me quedo sin ellos Ahí, ahora tiramos para allá un poquito lejos Este estaría bien, eh Ahí estamos Excelente Ay, lástima que no agarramos el coin, eh El coin vale mucho dinero Pero bueno, así es la vida, gente Así es la vida Vamos a ver si por aquí abajo Encuentro alguno de esos O el conga O el knife fish O el bagu Creo que estará difícil, eh Pero puedo que lo encuentre Ok, un conga Perdón, este es un bagu, ¿no? Este es un bagu, amigos Creo que sí, tenemos un bagu Excelente Completamos una misión Y excelente, un bagu Vale, ¿qué tenemos aquí, amigos, con esto? Ven, tengo que lograr seis misiones más Para sacar el sonar Y necesitamos el sonar, eh Si queremos ir ya por los peces gordos Necesitamos al sonar, amigos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Coinfish! ¿Vieron los coinfish? No, apenas se pudo ver Es que desaparecen literal del juego, eh Ok, ok, ¿qué hay allá? Miren eso Ok, vi varios peces ahí Pero no es justo, amigo Digo, el coinfish Bueno, ya sé cómo lo voy a agarrar al coinfish, eh Pero primero voy a agarrar un pez de aquí abajo Voy a agarrar un pez de aquí abajo Y luego voy a agarrar ese Ya, estaré listo para el coinfish Ya sé qué hay que hacer Este juego desaparece los peces cuando los veo Así que tengo que ser más rápido que él Y lo voy a hacer, van a ver ¿Dónde se nos sirvió? Este sí Vámonos para allá ¡Ay, el pez martillo este me quitó, eh! ¡Ay, el pez martillo ese me arruinó, eh! Es hermoso, ya lo capturé una vez Pero qué molesto que vuelva a aparecer A ver, esos no creo que cuenten como chiquitos, eh No, vamos, vamos ¿Qué pasa? Voy a tener que agarrar uno en el coral Ok, ya con una carnada de la del coral Vamos a ver si puedo agarrar los que están llenos de espinas A ver, uno No se puede, amigos, eso ¡Ahí está el coin! ¡Ahí está el coin! ¡Ay, coin! Necesito un coin, amigo Necesito un coin A ver, no, eso no va a llegar Por ahí anda el coin, eh Igual puedo ayudarme de este mini radar Uy, allá está el Miren allá, amigos Vamos a ver si podemos agarrar ese, eh Es el pez caimán, creo yo El pez caimán o el pez tigre Vamos a intentar agarrarlo, está difícil No creo agarrarlo, eh No creo, creo que ya me pasé de él Y me pasé de él Está difícil, eh Creo que vamos a necesitar un cohete Con un cohete llego seguro Vamos a ponernos un cohete Llego seguro, eh Llego Vamos a ver Ahí está el caimán, amigos Ahí está el caimán Solo hay que traer una bomba Y no sé Yo no creo que ¡Ey, coin! ¡Coin! ¡No! Bueno, ahí hay varios coins, eh Hay varios coins ahí Ese coin es mío Vamos, coin, vamos, coin Coin, 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 coin ¡Coin, coin! Mira, pues, jugando con él se quedó No, no, no Voy por ese coin, eh Está bastante cerca No, que no se meta el azul, por favor Que no se meta el azul Que no se meta el azul, dije ¡Que no se meta el azul! ¡Vamos, brother! ¿Eso en serio? ¿Y ese qué pasa volando Cada rato, amigo? ¿Qué le pasa? Ok, tuve que regresar Por un mustard A ver, para mí me voy a agarrar esto aquí, eh Tuve que regresar Por un mustard, amigos Hasta el inicio Para poder tener uno de estos cebos Pero voy a tener cuidado, eh Sumando dinero, eh Solo sumar, amigos Aquí solo somos sumar Aquí no sabemos restar Ahora sí Vamos a ver si puedo agarrar un coin O al cocodrilo, eh Creo que es un cocodrilo No estoy seguro Pero voy a guardar muy bien esto, eh A ver si me lo quita ese Que anda volando No entiendo por qué anda volando ese Lo voy a agarrar, eh Me voy a lanzar de aquí Voy a ponerme esto Y un cohete Vamos allá Vamos a ver No veo por acá nada Ok Bien, vamos, vamos Bien, 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 bien ¡Woohoo! ¡Es un pez dragón, amigos! Mmm A ver si no se me suelta este, amigos Está siendo re duro ¡Wow! Esto está increíble, eh Miren 120 mil ¡Wow! ¡Brother! Una de las mejores cosas que hemos atrapado, eh Vamos a seguir Lo bueno es que está mi viejo confiable El nido este de peces chiquitos Aunque ya me lo estoy acabando No, ni de lejos me estoy acabando eso Y ya con esto, pues, agarrar un mediano Que me ha sido complicado agarrar un pez mediano, eh Pero ya casi tenemos el millón 500 mil No, aquí no voy a agarrar nada Aquí tal vez sí No, tampoco, eh Tampoco Miren cómo me quedé Casi, eh Es medio complicado atinarle No, ahí me pasé Pero ni modo Es lo que me queda Aunque este también está bien, eh Ahora vamos por un coño, amigos Necesitamos dinerío ¿Saben qué? Vamos a investigar que haya una bomba Y esto Vamos a ver Aquí hasta allá, amigo Voy a cubrir la bomba bien Aquí está el minimapa Estoy viendo ahí Ese va a tener que explotar ahí Ok Me agarré esto Que viene siendo lo Eh, no, 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 no No te lo comas todo Ok Hasta ahí hay coins ¿Es en serio? Está muy difícil, amigo A ver, igual lo puedo agarrar, eh Si pongo otra bomba Creo que no puedo poner más bombas, eh A lo mejor en algún momento sí Pero no aquí, eh Vamos otra vez Esta bomba quiero que sea para el tiburón Gigante, eh Ese, ese Pégale, 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 mijo Ahí está Bien hecho, bien hecho Ahora sí, el coño es mío Vamos No me digas que se desapareció el coin Brother, pero si el coin estaba ahí Nah, el coin es un pez muy mentiroso, eh, amigos Es el pez más mentiroso que he visto en mi vida A ver si anda por acá abajo Ahí está, coin Coin, 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 coin Oye, es mío, eh No, 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 no lo puedes negar Vení para acá Vení para acá Imposible que Uy Imposible que no seas mío Y si se dan cuenta Siempre andan en parejas o en tríos, eh Es un pez bastante curioso Bastante curioso 240 mil Lo que me gusta es que vale mucho dinero, eh Vamos a ver si puedo agarrar otro A ver, este agarrará Ok, bien Este no lo había agarrado, eh Amigos, necesitamos agarrar un conga Pero no encuentro el conga Es un rosado Pero no lo encuentro Este besucón me está dando ganas De que tiempo, eh 18 mil, amigos Uy, es buen dinero Otro pececito pequeño Pero todavía tiene peces pequeños Ese creo que va a ser, eh No, bro Está infestado esto, eh Pero yo tengo fe Vamos para abajo Yo creo que ese va a ser, eh Miren qué lindo está esto Para agarrar Dios mío Qué bendición, por Dios Pececito de estos Ok, pececito de estos Creo que le van a pegar un montón de mordidas El coño ese, amigo Ay, qué ganas Vamos a poner esto Y una bomba, eh Vamos para allá Vamos para allá Por favor, encontremos algo de media Ay, que alguien reviente la bomba Que alguien reviente la bomba Por cierto No he visto Bien, bien, bien Ahora sí Ahora veamos Ojalá estén los coños Aquí molestando todavía No, no lo veo, eh No los veo molestando Tengo que hacer las misiones, amigo Así que voy a ponerle prioridades ahorita Vamos a buscar al conga Es complicado obtenerlo, eh Porque no lo había visto hasta entonces Pero ojalá tener suerte ahora, eh Es que necesito un mejor minimapa, amigo Esto me pasa por no hacer misiones Ok, ahí está Ahí está Ahora quién me quita esta bomba de acá Vamos a reventar la bomba aquí abajo Ahí está, un conga Venite para acá, conga Conga, conga Bien Ay, te sacrifiqué un coin por una misión Porque el coin ahí lo tenía fácil Pero bueno, tenemos un conga Y eso es bueno, eh Buenísimo Ok, ahora vamos a agarrar otro pececito De nuestro Nuestro coral de confianza favorito, chicos No lo olviden Ay, no, pero no están de confianza Cuando están estos bravucones, eh Somos más cracks Yo no estoy haciendo dos viajes Ah, claro Me tocó hacer dos viajes Genial Genial, dos viajes Ahora, amigos El knifeish ¿Dónde lo podré obtener? El knifeish sí se ve muy complicado El knifeish es chiquito Y no creo obtenerlo tan fácil Como obtuve el conga Ni el conga fue fácil Que era grande Menos creo que el knifeish, eh Bueno, nos vamos a equipar bien, eh Nos vamos a equipar bien Es hora de ir a ver Que hay en las profundidades Del límite de ahorita De este mapa, amigos Tengo que ir a verlo Si nos explotan la bomba Eh, ok Bueno, está bien Pero voy a volver, eh Voy a volver Voy a volver Necesito ver Qué hay hasta allá abajo Porque no he explorado Estas rutas como debe ser Así que vamos a volver Bomba Cohete Ahorita ya está un poco Más despejado el camino Así que será más fácil Llegar hasta el fondo Atrapamos el pez dragón Y ese se miraba muy bueno Pero vamos a ver Qué hay hasta allá abajo, amigos No hemos ido a ver Ok, esto está bien Esto sigue así, ¿no? Sigue así Todo esto está feo, eh No, por favor ¿Por qué me pescaron eso? Demonios, perdí una carnania El 3 por esto, eh Wow, miren esto Bueno, esto es como el fondo, eh Piedra y más piedra, eh Ahí está el Moga Ahí el Besucón No hay tanto interesante, eh O al menos No se puede apreciar muy bien Creo que no hay nada interesante Ahí abajo Por lo que yo pude ver No había nada, eh Así que vamos a agarrar Otra vez el pececito Y creo que lo mejor ahorita, amigos Sería agarrar el Nightfish Que el Nightfish está muy difícil, eh Está muy difícil Ya se los digo yo Pero es eso Y reunir el dinero Aunque el dinero creo que ya Casi que lo tenemos hecho, eh Así que, amigos Voy a buscar, eh Voy a buscar al Nightfish Lo tengo que encontrar Sé que el Nightfish es moradito Y algo chiquito No creo que esté aquí abajo, eh No debería estar metiendo hasta acá Pero mi curiosidad puede más, eh Ando buscando el Nightfish Pero igual Si encuentro algo interesante Que valga dinero Pues lo voy a agarrar Voy a pescar varios peces ahora, eh Así que cuidado Amigos, soy nivel 42 Yo me acuerdo que en los comentarios Me dijeron ustedes Que al nivel 43 Ya seré capaz de atrapar Al pez más grande de todos Miren, miren Cómo lo voy agarrando en el radar Sí, ptti, gallina Bueno, literal Se llama el pez gallina Por si no saben, eh 600 mil de dinero Y tenemos 500 mil Para vender 1.1 Nos faltan 400 mil, amigos 2 coin Y podríamos comprarnos El mejor barco De la existencia del universo Ahorita es Nightfish O algo de dinero No hay más No hay más Miren cómo está ahí Para hacer un sushi Papá Que lo corto todo Ando muy violento Con hambre Yo voy a poner esto Vamos a ver Qué encontramos por allá Ok, me voy ahora Me voy Oh, Dios mío Tuve que agarrar el conga, ¿no? Creo que era inevitable Poder agarrarlo Ahorita vamos a nuestro viejo coral Tal vez aquí encontremos un coin, eh Es muy posible Que ahorita haya un coin Van a ver, van a ver Este es un hino, eh Un hino Por si no lo conocían La verdad vale bastante dinero el hino, eh Bueno, ahora es lo más difícil, amigos Encontrar uno de nivel 2 Uno de nivel 2, amigos Creo que ahí encontré ¡Ay, Dios! ¡Esos molestos! Ok, hay bastantes peces por aquel lado Ahora que lo veo, eh Vean a verlo Miren ustedes la cantidad de peces que hay por acá Es demasiado Uy, ese pez me era interesado, eh A ver, que peguen el tiburón Que... Ay, no, ya no Ya me quedé sin nada Ahí está Poder agarrar un grande de estos Un grande de estos Dale, dale, vení Eso, bien Ya tenemos un grande ¿Para qué quiero el grande? I don't know, my friend No sé por qué lo quiero Pero... ¡Ay, este buh vale 160 mil! ¡Wow, loco! Increíble Salí buscando cobre Y encontré oro, mi gente ¡Wow! Eso sí me sorprendió, eh La cantidad de dinero que vale Miren, esto nunca lo había hecho, eh Una bomba con una carnada a nivel 1 Realmente es... Es lamentable lo que hice ahorita Bueno, ni modo Vamos a agarrar a los... A los chiquitos que hay por acá A lo mejor un chiquito de acá Me sorprende y vale 175 mil dólares O algo por el estilo A este ya lo había agarrado antes, eh Y no vale mucho ¡80 mil! ¡Oh! Bueno, se viene aquí adentro Amigo, hay muchos peces de buen valor allá afuera, eh Vamos a seguir haciendo eso, eh Que creo que todos los peces de allá abajo valen demasiado Así que voy a agarrar otro A ver si agarro... Tengo suerte de agarrar otro Ese blanco O uno de estos, amigo ¿Quién sabe si también valen dinero? Aunque hay uno blanco Pero tengo una bomba Se lo reviento a este Y vení, blanquito Vení Vení, otro 80 mil ¡Los mis 80 mil más fácil de la historia! ¡Oh, amigo! ¿Cómo estoy farmeando estos peces, eh? ¡Mirá! ¡Me encanta! Ya no me la voy a jugar, eh Ya no me la voy a jugar Así que voy a ir aquí al coral de los normales Uno de estos, un hino ¿Se dan cuenta que ya no volvimos a encontrar otro pez dragón? Es impresionante, eh Ok, agarramos este A ver si hay un knifeish, amigos Necesito ver si hay un knifeish No hay nada, eh Es imposible el knifeish No, ese me lo iba a quitar Ese es molesto como solo el Abel ¿Puedo agarrar el grandote por la red? No, no puedo agarrarlo, eh 950 mil tenemos en el bote, eh Ojo, ya casi nos alcanza para el bote millonario Creo que ya lo voy a comprar, eh A ver, ¿está ya ahí? No, no estalló ahí Ay, Dios, mala suerte Porque aquí creo que no hay nada bueno, eh Bueno, otro de estos, eh Otros 80 mil dólares de gratis Bien, perfecto, señores Vamos a vender todo nuestro arsenal Tenemos un millón y tenemos 500 mil Tenemos para el barco, eh Aunque debería ahorrar un poco Bueno, no, sí voy a tener dinerito suficiente, eh Vamos, señores A vender todo lo que hay en el barco ¡Uhú! ¡Ay, Dios mío! Miren todo lo que vamos a vender Es increíble ¡Oh, está anocheciendo! ¡Está anocheciendo y voy a tener el megabarco! ¡Voy a tener el megabarco! Ey, ¿qué hay aquí? A ver Ay, Dios, sería bueno agarrar todo esto, eh Y cuando llega la noche, pues los peces se asustan, eh Así que no los voy a agarrar Estamos bien ahí Miren, teníamos un millón 30 mil Ahora un millón 41 mil Algo de peces se agarró en la regresada Ok, gente Vendemos todo esto Y tenemos un nuevo barco Y estamos en la noche, señores Ja Vendimos todo, eh ¡Wow! ¿Cómo nos dieron más? A ver Desbloqueamos el nuevo barco, amigos Tenemos el barco Tenemos el último barco, ¿no? Gente, es el último barco El colier El último barco Ya no hay más barcos, amigos Vamos a ver Nuevas misiones, nuevas misiones Un Torby y un Tik Tok Perfecto ¿Un Wade? ¿Qué es un Wade? No, no sé qué es un Wade Creo que es para quitar la noche Pero no Vámonos con la linterna Y vámonos hasta el fin del mundo Miren, a este barco le caen 24 peces Es enorme Ahora sí que somos el verdadero Luffy Del One Fish, mis queridos amigos Miren ese gran pez Ya lo agarré una vez, eh A ver, ese pez lo voy a agarrar Vení para acá Vení para acá Vamos a ir explorando, eh Que hay abajo ¡Eh, el Night Fish! ¡El Night Fish! ¡Es el Night Fish, amigos! ¡El Night Fish! ¡El Night Fish! ¡El Night Fish! ¡El Night Fish! ¡El Night Fish, amigo! ¡El Night Fish! Bien, bien, bien Por ahí está el Night Fish, eh Pero... Ay, Dios Para obtenerlo, amigo Necesito un pez chiquito Vale, lo puedo obtener, eh Puedo agarrar el pez chiquito Siempre hay pez chiquitos Hasta allá abajo Ahí está el Moga Escondiéndose como siempre Es un gran llorón a la luz ¡Ay, Dios! ¿Por qué esto sigue descendiendo? No, no Aquí ya me pasé, eh Necesito pez de chiquitos De los que alumbran ¡Ay, qué difícil está esto, eh! Ya ven por qué necesito el radar Es bien importante esto, amigo A ver, el compa El compa Bueno, con el compa estamos bien Necesito el radar, amigo Necesito el radar Sí o sí ¡Ay, Dios! Ahí las he hecho muchas bestias, eh Demasiadas bestias Un compas A ver, por acá creo que está el Night Fish Habrá retrocedido Pero yo supongo que lo voy a encontrar todavía Es bien, este está bien, eh Prefiero este Esta buena iluminación Cuidado con ese tipo Me lo quitó Mira cómo es el pez de espada, bro Me lo quitó No, 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 no Otro pez de estos Aquí está otro pez Aquí está No me lo haya quitado otra vez, señor Bueno, supongo que el Night Fish, amigo Lo vamos a tener que dejar Porque está muy difícil encontrarlo ahí Era agarrarlo en la situación en la que estaba Y ese que hace volando, amigo Es que de verdad Yo no entiendo El ecosistema de peces de este universo Yo no lo entiendo Igual estos peces no los puedo agarrar, eh Y me gustaría agarrarlos Porque necesito una carnada de nivel 2 Para hacer a lo que sea que hayamos agarrar Vamos a agarrar algo grande Entonces sería bueno, eh Rocas Marrocas Hierba Hierbita Otro co... ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¡Es el pez dragón legendario! Vení, vení, vení Te voy a agarrar primero a vos ¡Ay, Dios, amigo! ¡Ay, Dios! Lo encontramos Hemos llegado, chicos Tenemos al pez final aquí con nosotros Ey, brodería Este le tiene miedo a la luz, supongo ¡Dios, amigos! ¡Ahí estaba el pez! ¿Lo vieron, verdad? Miren, llegamos a la orilla, eh Esto es para vender ¡Dios, amigos! Miren cuánto hemos avanzado Este barco avanza demasiado Allá estaba, amigos Estaba el pez dragón El pez dragón legendario Es el último pez, eh Para los que no lo saben ¿Cuánto valen los peces chiquitos acá? 500, bueno No vale tanto Pero, amigos Lo que había allá abajo, amigo No sé si tendré la oportunidad De volverlo a ver, eh No, no es buena idea, eh Quería agarrar al negro con rojo Pero creo que no se va a poder Sin luz Imposible, así que Uy, no Eso, bien, 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 bien Tengo esto, amigo Voy a poder agarrar un pez gigante ahora, eh Esto es lo que quería, amigos Esto es lo que quería Ahora veamos hasta dónde llega el barco Ok, llegó aquí Tiene el límite ¡Wow! Y vamos a poner esto Bueno, gente Ese es el tiro más enorme que vamos a hacer Es increíble Así que vamos para allá Vamos a ver qué se encuentra acá Bueno, vayamos viendo, eh Perdí la carnada Ni modo Pero qué vamos a hacerle Quiero ver qué hay hasta acá abajo Ok ¡Oh, my God! ¿Vieron eso? Bro Brother ¿Qué es eso? Son criaturas inmensas, amigo Wow Bueno, gente Creo que vamos a dejar hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado ¡Vamos por ese dragón! Hoy vengo decidido por tan solo una cosa, amigos Y voy a intentar obtenerla No sé qué tan fácil va a ser Pero es atrapar al pez más gigante de todos Ese dragón que ven ahí, amigos Ese dragón que ven ahí Es lo que más quiero en este universo Pero me va a costar obtenerlo, eh Me va a costar obtenerlo Espero que me dé el dinero Tengo 300.000 monedas Creo que es suficiente Así que, amigos Esperen Para empezar A ver Habían dicho ahí que habían unos Unos peces como negro con rojo Y lo voy a agarrar por si acaso lo veo, eh Pero ese dragón hay que tenerle mucho cuidado Mucho respeto, amigos Es increíble, eh Yo tengo entendido que para agarrarlo a él Primero tengo que ir por uno de sus huevos ¿Verdad? Entonces, ubicar la caverna donde esté el huevo Va a ser lo primero Eso creo que me va a costar mucho Pero ojalá lo pueda obtener, eh Vamos a ver Yo digo que va a ser por aquí No tengo ni idea de dónde puede ser, eh Pero en alguna de estas cuevas Ha de ser, eh En lo más profundo puede ser No lo sé Ok, creo que por aquí va a estar, eh ¡Miren! ¡Es un guardián! ¡Ahí está el huevo, gente! ¡Ahí está el huevo! ¡Oh, Dios! ¡Miren a esta criatura! Ok, amigos Ok, ahí está el huevo Ahí está el huevo, señores Hay que ir por el huevo ¡Ah! Se ve fácil, eh En teoría se ve fácil Pero estoy seguro que no lo es, amigos Estoy seguro que no lo es No sé si mi cordel va a aguantar, eh Voy a intentarlo otra vez así, eh Voy a intentarlo así otra vez Vamos hacia abajo Tengo que agarrar ese huevo Pero tiene un guardián, eh Eso no me lo esperaba venir Un guardián No sé si el guardián lo podría capturar A lo mejor me es más fácil si lo capturo, eh Creo que voy a ir contemplando la idea de capturarlo antes de evadirlo Pero voy a intentar una vez más Una vez más A ver si puedo pasar por aquí abajo Ok, no puedo, amigos No puedo Me rompe esto, eh Vale, vamos a tener que agarrarlo Está complicado No sé cómo se obtendrá Pero voy a pensar que es con un ancla y esas cosas Así que voy a probarlo Bien, y para agarrar el mamo Primero investigué Y el que tiene el huevo se llama mamo Así que para agarrarlo, amigos Necesito primero un pez chiquito Creo que por todos estos lados No voy a encontrar ni un pez pequeño, eh Pero ni un pez pequeño Miren, no hay nada de peces Ni en el radar aparecen peces No hay nada por acá A ver, este Oh, sí Bien, perfecto Tenemos un pez pequeño Pero el problema es que no tenemos pez mediano Y ya como voy viendo Voy a tener que agarrar un pez mediano Hasta el inicio del juego, eh Esto quiere paciencia, amigos Pero lo vamos a obtener, eh Lo vamos a obtener Hay que hacer con paciencia Es una estrategia Primero vamos a comernos al guardián del huevo Y para agarrar al guardián del huevo Tenemos que agarrar Bien, perfecto Tenemos esto Ya con esto ya podemos irlo a agarrar, eh Así que vamos por ello, chicos Vamos por ello Aunque más o menos no sé dónde está la cueva, eh Porque todavía no tengo el radar este verde Pero bueno Está como por aquí, eh Igual le voy a poner una bomba para protegerme Y necesito luz Así que vamos hacia abajo Según averigüé No necesito ancla o algo pesado Solo esto, eh A mí me parece bastante raro Pero si así funciona, amigo Pues bueno Así funciona Nada más es decir que aquí está la cueva Ok, ahí está el dragón La cueva va a estar aquí, amigos Solo quiero asegurarme Aquí está la cueva Vale, aquí está la cueva, amigos Aquí está la cueva Qué bueno que se me... No, no, qué bueno, no Porque perdí la carnada Dios, tenía que haber perdido la bomba No la carnada No, amigo Qué mala suerte Demonios, amigo Ok, al final de la segunda montaña Esta es una montaña Creo que solo hay dos montañas, eh Como por la mitad de la segunda montaña Vale, estamos bien ahí Ah, vamos a ver, amigos Ahora cómo agarramos a otro chiquito Ah, bueno, chiquito Siempre quise agarrar ese Pero como que nunca le va a llegar su día, eh Ay, no, esos no Ok, están buenos Porque son peces de tercera edad F, excelente Me dejaron al chiquito Vamos, con el chiquito ya agarro Bueno, creo que puedo agarrar este, eh Excelente Y bien, amigos Ahora sí, eh Ahora sí que sí Vamos por el Momo El Moma o algo así Se me olvidó el nombre El Momo le vamos a poner Vamos por el Momo Vamos por nuestro Good Momo Y para ello, amigos Vamos a tirar acá Y vamos descendiendo, amigos Este pez es complicado de agarrar, eh Es complicado No lo voy a negar Primero lo primero Evadir al dragón A nuestro hermoso dragón Que pronto va a ser nuestro Oigan, miren esos peces Están extraños Esos peces son muy extraños Ok Agarré al pez extraño Ni modo Pero igual es un pez grande Así que todavía nos vale Pero creo que me desvié mucho de la cueva No estoy seguro Es difícil, eh Es difícil no saberse el lugar de la cueva Y lo peor es que está muy profundo Así que bajar está difícil, eh A ver, ¿y qué pasa? Uy, es un cash Vale 30 mil Pero no, no importa A ver, ¿qué tal si me compro otro sinker, amigo? Otro sinker A ver Los sinkers son carísimos, eh Pero bueno No puedo tener más sinker Vale, perfecto Excelente No importa, no pasa nada Tenemos un minuto Esto no es bueno Tenemos un minuto para sacarlo de ahí No, esto no va a funcionar, señores Esto no va a funcionar Hay que hacer las cosas bien Voy a comprarme otra lámpara Y ya tenemos otra vez cuatro minutos Estoy nervioso, nervioso, nervioso Llevo mi carnada nerviosamente Miren cómo tiemblo Es que tiemblo Pero no, voy despacio Despacio, amigo Que yo voy por ese dragón Es que es bastante curioso Cómo agarrar al dragón, eh ¿Dónde está la entrada a la cueva? Excelente Aquí está la entrada a la cueva Vamos Hay que hacer bien esto Ok, amigos Está muy difícil agarrarlo, eh Tengo que venir por esta parte Por esta entrada Tengo que entrar, eh No puedo irme por aquella Tiene que ser por esta, amigo Qué difícil va a estar agarrar este pez, eh Pero ni modo Vamos a agarrarlo Lo que no entiendo Es por qué me cortó el cordel No me lo debía haber cortado ¿Acaso necesitaré ancla para él? Hook lard fish with any bite Y atrapa a logués fish Ey, miren Con esto puedo agarrar cualquier pez enorme Sin tener carnada Esto es muy útil Amigos, tenemos un gran problema Para poder agarrar al mamo Por lo que voy viendo ahora Ey, creo que ahora puedo agarrar esta ballena al fin, eh Nunca había podido agarrar una ballena de estas Bueno, somos unos cazadores de ballena No me lo ha gustado, pero ni modo ¿Quién te creo que para agarrar al mamo? Es más complicado lo que pensé, eh Es muy complicado Para agarrar al mamo, amigos Tengo que agarrar primero al dragón O sea, me va a costar mucho Tengo que guiar el dragón a la guaría del mamo Y ya en la guaría del mamo Este se va a asustar al ver al dragón Es toda una complicación Es muy difícil, eh Pero voy a intentar hacer lo mejor posible Eh, no sé si estos entran Ahí está, excelente Veniste cabal cuando te necesitaba Ahora voy a proteger esto con una bomba Y le voy a poner Bueno, tenemos ya luz Así que vamos a buscar al dragón, amigos Vamos a ver dónde está el dragón Hay que tener mucho cuidado, amigos Esto es realmente difícil No veo al dragón en el radar Pero puede estar por acá Yo que sepa, no está tan profundo Lo voy a lograr ver en cualquier momento Porque es inmenso Así que no me voy a desesperar Ok, ya lo voy viendo ahí Creo que lo vi ahí, ¿no? ¿Todos lo vimos? Vale, ahí está No, no te vayas Dios, amigo Agarrar eso va a estar tan difícil Voy a intentar que me siga Pero no lo voy a... No puedo asegurarles algo Que me vaya a hacer caso Venga Dragón No, vamos Y ahora lo perdí Y este metido Tiene que meterse De verdad Sos un molesto Pero de los grandes Por Dios Como te detesto Aunque me dio un nivel más, eh A ver si puedo mejorar la caña, amigos Necesito otro nivel, eh Uno que tiene un icono de un musculito Tengo entendido de que ese es muy necesario Para agarrar al dragón Pero voy a jugármela sin ello, eh Voy a jugármela sin ello Porque así somos los verdaderos hombres, amigos Nos la jugamos con lo que nos da la vida Con lo que nos da la vida Nos la jugamos Voy a buscar un pez chiquito Ok, agarramos esto Por cierto, no había visto que tenía esto, eh Oh Bueno, pero solté al pez ahí, eh A ver Excelente Tenemos ese pez A ver, esto no lo van a agarrar, eh Le tienen miedo a la luz Inclusive la luz ya se me va a ir Así que puedo agarrarlo ahorita, eh Puedo agarrarlos ahorita Voy a agarrar uno de esos peces negros ahora mismo Está bueno esto, eh Lo voy a usar mucho para escapar Vamos, ¿dónde están los peces negros? Ya casi Ya casi Va, venga, venga Voy a tener la confianza Ahí está, lo agarré Excelente, amigos Tenemos uno de estos peces Que de verdad están hermosos, eh Está hermoso, amigos Miren lo que increíble es ¡Uh! ¡130 mil! Ay, papito Te venís conmigo Está bueno ese pez, eh Ey, está bueno ese pez Miren, me gusta esto, eh Miren esto Ahora puedo ir más rápido, eh Puedo ir más rápido por aquí por las orillas A ver No, no, no creo agarrarlo, eh Pero aquí está esto Venga, venga, venga Miren qué bien está esto, eh No había aprovechado estas ventagas de la caña, eh Creo que eso sí me va a ayudar con el dragón Aunque ya no estoy viendo el dragón, amigos No sé qué hacer No sé qué hacer Creo que lo ahuyenté con la bomba Voy a probar algo, eh Voy a probar algo porque aparecer No va a aparecer Por aquí estaba la tienda, ¿no? Creo que hay una tienda por aquí cerca de estos, eh Es muy conveniente, eh Vendemos todo y voy a cerrar el juego Bien, ya reinicié el juego Ahora debería encontrarme otra vez a los peces pequeños y todo eso Y lo más importante Debería encontrar el pez dragón por acá Ok, ahí está Excelente Me sirvió el truco, eh Me sirvió el truco Vamos, vamos, vamos para abajo No, no me sirvió, eh Es que tengo que... Wow, miren la anatomía de ese pez es increíble, amigos A ver, lo bueno que no necesito ningún tipo de carnada Para poder atraer al pez... Al... al... A ver, solo voy a... Voy a practicar un poco con él, eh El control me va a servir mucho, amigos Vamos a comprar el... La luz Y solo con eso, eh A guiarlo Vamos a guiarlo Vamos a guiarlo, amigos Venite, pez Venite, pez Uf, Dios, es rapidísimo Es rapidísimo, amigo Bro Es rapidísimo ¿Cómo hago para ganarle? Ok, ahí viene Viene para acá, ¿no? Vení para acá, dragón Vení para acá No, vos no Vos no Ustedes tampoco Ustedes tampoco Este, tú sí Tú sí Bueno, agarramos uno de esos para que nos tengan en paz ¿Dónde está el dragón, amigo? ¿Dónde está el dragón? Bien, dragón Vení para acá Vamos, dragón Vení para acá, dragón Se soltó Creo que lo suelto con control, eh Pero damos, dragón Vení para acá, dragón Vení para acá, dragón Ok, 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 ok No, es demasiado, bro Es demasiado ¿Cómo agarro eso, amigo? Ni siquiera sé guiarlo Hacia donde está la cueva Es demasiado, eh Es demasiado difícil, amigo Vamos a ver Dragón otra vez No me voy a dar por vencido, amigo Qué reto este, eh Qué reto De verdad es un reto Vamos, quítenseme Yo necesito Solo a uno necesito Vamos, veníte para acá Yo sé que ahí viene por mí, eh Yo sé que ahí viene Esto ya no está descendiendo Como suelto esto Ya no se va a soltar, eh Ok, no se soltó Creo que poco a poco Lo arrastramos más No estoy seguro, eh No estoy seguro Si está funcionando Lo que estoy haciendo No estoy seguro, amigos No lo estoy Vamos, ¿dónde está el dragón? Dragón Ok, ok Vení para acá Vamos, vamos Vení, vení, vení No, ya me agarró, eh No, no, no Lo agarró, eh Lo agarró Demonios Una vez me siga Tengo que tirarle hacia abajo, amigo Tengo que tirarlo hacia abajo Hacia abajo Una velocidad increíble Es lo que tengo que hacer con este dragón Con este bicho Vamos, que me siga Ahí está Seguime, 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 seguime Yo sé que estás Estás ganoso ¿Saben? Esos peces me están molestando demasiado, amigo Ahí está el dragón El dragón Ya casi lo tengo, eh Vení, dragón Vení, dragón Vení, dragón Dragón Dragón, vení para acá, por favor Vení, dragón Vení, vení No, amigo Es que qué molesto este pez Por Dios, de verdad Vení, dragón Dragón, dragón No, 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 no Es el peor momento Al menos voy a agarrar al negro ese Espero haber agarrado al negro Espero haber agarrado Ay, miren a la basura Que agarro Es que es en serio Ay, dragón Vas a ser mío No sé cómo Pero vas a hacerlo Ah, brother De verdad Es súper horrible esto Vamos a tener que mejorar esto Y una bomba Y una bomba, eh Porque sí Está remolesto Tener a los ingratos esos De las pirañas Es que de verdad No sirven para nada Más que molestar La cuestión es que no quiero Que la bomba le reviente a él No quiero que le reviente a él Vamos No, 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 no Vamos, vamos, vamos Por Dios Está siendo lo más difícil Que creen, amigo Me está alterando No, por favor No explotes ahorita, tiburón Perdón, ¿qué digo? Tiburón, dragón Oh, vamos Ahora que compro la bomba Se supone de que no es tan genial Genial, eh Ahí está, ahí está Vengan, vengan Reviéntense ahí Perfecto Ya los ahuyenteé al fin Ahora venite, dragón Venite, dragón Dragón Solo somos tú y yo, dragón Solo es tú y yo, dragón Es una noche Una noche solitaria Hermosa Es una cita de a dos Una cita de a dos Vení para acá Vení para acá No, yo los ahuyenteé a ustedes No, vamos, ya casi, eh Ya casi, casi Apresenlo ahorita ahí libremente Porque luego va a estar en mi barco Ese es el onefish, amigos Y lo voy a atrapar Va a ser mío Vamos, dragón Vení para acá Ok, ok Viene para abajo Viene para abajo A ver si se acerca por acá Ok, se está acercando por acá No, pero usted No Los odio No, brother De en serio Qué molesto No saben cuánto he estado intentándolo Pero esos siempre Se meten a molestar Es en serio, amigo Ah, qué difícil Vamos, por favor Es que cada vez lo siento más cerca Cada vez siento que estoy más cerca de esto Esta es una gran hazaña, eh, amigos Voy a esperar aquí al dragón, eh Venga, no va a venir No va a venir Tengo que jalarlo más Ahora vení para acá Vení para acá Se comió mi carna No, no se la comió No se comió mi carna Vení, vení No te vayas así No te vayas así ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no me quieres? A lo mejor no quiere venirse por esta zona, eh Quiere venirse por esta Vamos a ver si viene por acá Tengo un minuto 0% de probabilidades 100.000% fe Dragón, vení por favor, hombre No me vas a quedar como un ridículo Ven, dragón mío Ahí está, viene el dragón Ok, vino Pero Pero igual voy a comprar ahorita eso, eh Hay mucho pez ahí molestando Igual los negros no molestan Pero No, no me la voy a jugar con una bomba ahí, eh No me la voy a jugar con una bomba ahí Vamos, que se venga el dragón Ahí está el dragón Vení para acá Demonios Me atrapó rápido, eh Vamos a volverlo a hacer Qué difícil esto, amigos En serio Ha sido el desafío más grande que he tenido En este juego Oh, amigos He intentado demasiado He intentado demasiado Para ese dragón Pero realmente creo ya Que mi caña No tiene la velocidad necesaria Voy a necesitar hacer misiones Para poder ganarlo Si no, no puedo, eh No se puede con el dragón Es muy rápido Me gana por más rápido que a mí Por más rápido que lo haga Por más rápido que lo haga No puedo, amigos Aunque me gustaría conseguirlo ahorita Voy a tener que conseguir Más misiones Y mejorar He pasado todo el día Intentando atraparlo, eh Así que voy a necesitar Que agarrar estos, eh Los Tick, Tick El Torby Y el Knife, amigos Ni modo Así es esto Realmente el dragón Me dejó muy vencido, amigos No les voy a mentir He quedado exhausto De tanto batallar con ese dragón Pero va a ser una leyenda Cuando lo logre capturar, eh Les prometo que lo voy a capturar Y pronto lo subiré Aunque, ¿saben qué? Quiero usar esto La Mega Ancla, amigos La Mega Ancla Creo que está bastante bien, eh Voy a buscar algún pez gigante Voy a comprar la Mega Ancla Y lo voy a atrapar Sin más que decir, amigos Así de sencillo La Mega Ancla Creo que es un buen ítem Y no lo estoy usando bien Así que voy a encontrar Uno ahorita gigante Espero que ande por aquí alguno Ese no es tan grande No voy a gastar 50 mil dólares En un pez mediano, ¿no? Ese es un pez medianito No me gusta Ahí está el Knife Fish Ay, amigo Ahí estaba el Knife Fish Pero no creo volverlo a conseguir, eh Ok, ahí está Ese sí me interesa tenerlo, eh No creo agarrarlo Pero algo podría ser, eh Ok, Knife Fish Knife Fish Vení para acá, Knife Fish Al fin, amigos Qué pez más complicado De verdad Lo logramos, eh No sé cuándo obtendré Para poder conseguirla Ah, para poder subir de nivel, amigos Voy a tener que hacer muchas cosas Pero bueno Agarramos al Knife Fish, señores Eso es lo importante Es que miren Mi caña es muy lenta, amigos Muy lenta Necesito ser más rápido El día se vino, señores Amaneció Y una música hermosa nos acompaña Por cierto Esos espinosos nunca se han podido agarrar No sé por qué no se pueden agarrar Ah, no Tú no Tú no te puedes agarrar Ay, eh Dios mío De verdad, amigos Esto ya No puedo más con ello, eh No puedo más No puedo más